Muy buenas superhéroes, bienvenidos una vez más a un debate de Falcon y el soldado de invierno Falcon and the Winter Soldier, como cada uno lo quiera decir, quinto episodio, penúltimo, penúltimo estamos acabando ya y toca hacer debatillo como suele ser habitual, ya sabéis aquí en el canal con cada una de las series de Marvel que están llegando. Para esta quinta entrega traigo aquí a nuevos contertulios y una cara habitual, comienzo aquí con, pues como una habitual ya que ya sabéis, aquí un amigo Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Diego se ha quedado congelado, Diego no va a participar ahora mismo, le pasa mucho, tranquilos chicos le suele pasar mucho, así que estamos curados de fante, claro esto a Fricoide y a Rubén les pillan de nuevas porque, claro, no solo es verdad, pero a Diego le pasa mucho comienzo esto, eh. Sí, sí, esto, esto es muy propio y que sabes, a ver, tú sí que sabes empezar con estilo y lo demás son tonterías, eh. Totalmente esto, 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 esto nos pasa, no pasa en otro lado, seguro esto no se le pasa conmigo. Hostia, el tío se queda con una postura así, como pensativo ¿sabes? Sí, 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 sí. Vamos a ir presentando por abajo, tenemos aquí al señor Fer, al señor Fricoide, que ahora se llama, es decir, que es ciberfricoide, cine, música, estilo, teatro, humor y demás ¿qué pasa? ¿cómo estamos Fricoide? Nada, muchas gracias por la invitación y nada, estoy aquí muy a gusto y nada, comentar esta serie que la verdad es que me está gustando mucho, me está gustando mucho sobre todo los dos capítulos anteriores, que luego hablaremos un poco, ¿no? Sobre todos estos temas Vale, eh, vas a regresar, ¿no? A YouTube, ¿no? Bueno, eso es que sí Ahora mismo ya he vuelto, entonces ya veremos Vale, eso es que sí, ¿vale? Eh, y después ya hemos perdido, ya se ha quitado Diego Y ahora tengo justo aquí debajo, tengo aquí a Rubén, que también lo conocéis La tribu de Wakanda, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa por Wakanda? Que además, os habéis querido colar aquí en Falcón de Wintersol y dijiste, ay, tenemos que estar presente ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Nada tío, estaba hablando hace un ratito con Nayo, a ver si llegaba Simo a la balsa Y ha llegado, llegado o se ha perdido por el camino, no lo sabemos, no lo puedes decir Yo creo que se ha jugado, no me explicas cómo, pero creo que se ha jugado Estoy en contacto a ver si me dicen algo Bueno, bueno, has perdido la comunicación No, encantado estar por aquí, me lo has dicho antes si me apetecía y por supuesto, tío Además, sí, está guay poder debatir sobre esto y con diferentes puntos de vista, o sea que encantado estar por aquí Nada, hombre, a ti, por pasarte, un placer Eh, ya sabéis el canal, evidentemente, de YouTube, la tribu de Wakanda ¿Cómo has dicho que era el tuyo? Fricoide Ciber, ¿cómo se le va a llamar? Bueno, está en Twitter, está en Twitter Ciber Fricoide, pero se buscan Fricoide y supongo que saldrá también Vale, perfecto Y vamos a intentarlo con Diego, a ver si a la tercera va la vencida Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Muy buenas, jajajaja Muy buenas, Álvaro ¿Qué tal? Un gusto en saludarte Como siempre, un placer estar compartiendo micrófonos No me loco, yo no escucho nada Como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo Gracias por la invitación nuevamente, Álvaro Nada, muchísimas, muchísimas gracias Tú no me troleis con el quedarte ahí video callado Porque, Diego, no me de esos sustos Sí, es verdad No pasa nada, no pasa nada Bueno, vamos a comenzar con una opinión un poquito general Va también para el chat Brevemente Brevemente, esto es complicado, pero esto es lo que toca Brevemente Una frase, una palabra, lo que queráis También está ahí por el chat Que después leeremos ahí lo que habéis opinado Habéis tenido más tiempo para pensarlo Bueno, Diego, si quieres empezamos contigo así brevemente Primero una pincelada Después vamos a entrar en detalle, ¿vale? Después ya nos ponemos a los comentarios y cosas así Pero brevemente, Diego, ¿qué te ha parecido? Me parece una transición sensacional Realmente un episodio que pues ya nos va Ya nos va pues presentando la recta final de esta temporada O de esta serie Y pues realmente me alegra que Me alegra mucho tener este Como esta zona de confort antes de pasar a la acción Vale, eh... ¿Ferco Iden? Pues a mí me ha parecido como el clímax ¿No? Un poco también lo que ha dicho Diego, como la transición Es el clímax y en parte me parecía como si fuera el epílogo de una historia Porque el principio de este capítulo me parecía el final de cualquier película Podría haber sido, ¿sabes? Entonces, bueno, luego ya veremos a ver cómo es el último capítulo Pero bueno, eso es un poco lo que creo Vale, y tú Rubén, ¿cómo es esto? A mí ha sido un capítulo que es la calma que precede a la tempestad Oye, qué poético ¿Qué? Qué poético, qué poético Adelante, adelante No, es verdad Porque además estoy muy en la línea de lo que ha dicho Diego y Fricoide Porque me ha parecido como el inicio de una parte de la trama de la serie Dentro de la propia serie Es decir, de cara a lo que vayamos a ver en el final del sexto capítulo En líneas generales a mí me ha gustado mucho porque están profundizando mucho los personajes Y supongo que ahora lo hablaremos largo y tendido Pero a mí eso es algo que me está gustando muchísimo A pesar del ritmo, a pesar de falta de acción Estoy interesado y estoy dentro Me mola, me mola lo que escucho si yo estoy un poco en línea con vosotros Yo sí me he quedado con un poquito más de episodio de transición Demasiado de transición Un poquito perdido el ritmo Pero sí es cierto que el final cuando ha llegado no me esperaba De hecho, después hablaremos, ¿no? Pero cuando ha terminado justo donde ha terminado He dicho, ¿sabes? Porque digo, ¿en serio lo vas a parar aquí? ¿No? En plan, justo aquí Otras veces lo veo venir, ¿no? Digo, pues no sé qué Pero aquí justo no sé por qué Mira que sabía que estaba llegando el final Y después me quedo en plan, ¿en serio aquí? ¿Serás? Pero bueno La gran virtud que tiene yo creo este capítulo No sé si a vosotros os ha pasado lo mismo Que para ser el más largo, minutos arriba, abajo Ser en cierto modo uno de los más lentos A mí se me ha pasado súper rápido Sí, opino lo mismo Realmente el capítulo va de más a menos Pero todo está perfectamente equilibrado La verdad me gusta mucho Más que nada porque pues fue un rato Para encontrar a nuestros protagonistas Y a los personajes en su zona de confort Y verlos lo más humanos posible No tan súper heroicos Pero pues son detalles que la verdad Me gusta mucho que estas series aprovechen También en WandaVision pasaba lo mismo Que pues veía a los superhéroes, ¿no? No como pues como superhéroes como son Sino como realmente personas interactuar Y pues de alguna manera pues ser felices No sé, eso como que realmente Me llegó un poco al corazón de verlos En un modo bastante cotidiano Pues a mí se me ha hecho un poco pesada La parte del barco La parte de... Sí, la que vemos a Falcon Que está mentalizándose, ¿no? De lo que tiene que llegar a convertirse Y esa parte Uff... Con Baki allí y tal Toda esa parte Han sido, no sé Diez minutos No sé cuánto ha sido Se han hecho eterno La verdad Pero todo lo demás del capítulo Sí que me resultaba interesante Porque era todo como desenlaces Y... Es lo que digo Como... Como si fuera un epílogo Es lo que me ha parecido Es cierto que quizás en alguna parte Podrían haber metido algo de tijera Podrían haberlo hecho un poquito más ligero Yo creo que también en ese punto Está el encanto de este episodio Al final es cuestión de gustos, ¿vale? Ni yo tengo razón Ni... Ni otro no la tiene Sino que es cuestión de gustos De... De cómo lo percibas, ¿no? Lo digo, creo que si hubiera metido algo de recorte Hubiera dado un poquito más de ritmo y dinamismo quizás A esa lentitud Que tiene el capítulo Pero creo que le da Cierto encanto, ¿no? Porque por ejemplo Todo el tema Por ejemplo Que comentaste hoy del barco Creo que nos hace ver también Un poquito Ese acercamiento Que están teniendo Sam y Bucky La coña, ¿no? Con la hermana En este caso Su amigo Con Sara O sea Creo que Son momentos que Puedo comprar Tanto si me los dejas Como si me los quitas Al menos yo Al hilo de eso Ya que la has sacado tú Rubén Bueno, estaban aquí diciendo que sí En el episodio Vadas Estable F Bueno, hay un poquito ahí de todos Pero ya que ha sacado el tema Está preguntando aquí Alfon Eh... Al final ¿Hay tema o no hay tema? Entre Bucky y Lama Esto... Esto que hay ahí ¿Crees que Bucky se la va a jugar a Sam? Sí Se la va a jugar por las pallas De hecho aquí no va a pasar nada Pero esto sí Yo creo que no Yo creo que es un poquito el jueguecito Pero para cachondearse y picarlo Pero yo creo que no Lo mismo Lo mismo Sí, pues yo veo Yo veo que Bucky está interesadillo ¿Eh? Yo también, yo también Eso luego veremos cómo evoluciona Pero eso es una primera toma de contacto Una toma de contacto Sí, sí, tío Porque... Yo la sondesilla de él Si era en plan... ¿Cómo va eso? Sí, me gusta Era en plan... ¿Cómo va eso? Pero... Después la otra dice... ¡Ay! Le faltó hacer la sondesita Sí, 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 sí En el momento ese Yo lo veo, ¿eh? A mí me ha encantado, tío Cuando vemos el plano en el que va Sam Y va andando por el barco Y de repente se para así Y se queda mirando Sí, 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 sí Es que ahí los dos se ríen Se quedan en plan... Coqueteando ¿Veis? Esas cositas O por ejemplo, luego ver cómo... Cómo... Cómo Bucky vuelve a la mañana siguiente Y le ayuda a aflojar unos tornillos Yo creo que esas cosas son las que le dan Cambiento a los dos personajes Ya no a ti como espectador Sino entre ellos mismos Más allá de un pique por el tema del escudo Tener que intervenir juntos por... Que tienen que enfrentarse a los sin banderas O por obligación, por deber, por lo que sea Yo creo que eso cotidianamente Comentaba Diego hace un poquito Además de conocer y ver un poquito La faceta de los superhéroes Fuera de lo que es estar en la acción O dentro de un ambiente rollo vengadores Y cosas así Creo que nos da ese toque también muy familiar Y de relación entre ellos Que al final son como colegas Lleven mejor o peor Son como colegas Que tienen su pique Que se lanzan sus puntas Y yo creo que es interesante A mí lo único que no me... Bueno, estaba aquí diciendo Cruelio No pudo con la china que estaba entregada Punto suspensivo En plan, vas a poder con esta mujer Eh... Que está más de carácter O sea... Bueno, el caso Dejemos la tontería A mí, por ejemplo Eso de cuando le estaba ayudando y demás Vale, pero a mí, por ejemplo Me pareció muy tonto Cuando le dice el otro ¿Por qué no has usado tu brazo? Si, biónico, en vez del arma Dice el otro Es que no me sale Es que soy diestro Y me queda así en plan como diciendo Mmm... A ver si tiene su lógica, ¿no? Tiene su... Su sentido, ¿no? En plan de que tú vas a hacer algo Y tiendes a hacer algo con la derecha Si eres diestro, ¿no? Te sale automáticamente Pero el otro Cocho, si... Porque has tirado de la herramienta Si tienes el brazo, yo qué sé Le tiene que salir también Eso es un momento también para... El tonteíto, ¿no? Típico de la serie Esta de Mario, sobre todo en Falcon Y... Y Winter Soldier Que yo sé que alguna gente Se habrá reído, ¿no? De hecho Mario dice que se reía Pero a mí, por ejemplo, eso no me... Me sacó... A mí me sacó un poco incluso Me sacó de... De la serie Bueno, es que mira... Adelante, adelante Rubén No, dale, Diego, perdona Es que creo que voy con un poco de retraso No, es que Diego va también con un poco de retraso Dale, Diego Sí, bueno, aquí la cuestión de lo del brazo Cosas así, no sé, es que realmente Es algo bastante entrañable Poner a los personajes de esa manera tan cotidiana Es que están igual Solo para mencionar un ejemplo En Zack Snyder Justice League Cuando Barry y Victor Están desenterrando la tumba Le dice, puedo hacer esto en cualquier momento Y luego le dice Le dice el otro, sí Pero hay que mantener respeto Una cosa así Le dicen, no sé, a mí Me agradan estos detalles De que pese a tener los superpoderes Pues a... Decían hacer las cosas Pues a... A la vieja usanza O al modo común Es que la verdad Son detalles que se agradecen Pues más que nada Bucky, me alegra haberlo visto Me alegra haberlo visto feliz en ese capítulo Es que no... Son pocas las veces Que a lo largo del UCM Que lo hemos visto sonreír O sentirse cómodo en un lugar O sea, hay realmente pues... La dirección del capítulo Hizo algo bastante Al pues verlo brillar Después de tanto tiempo De... De pesares Y dolor en su vida De soldado al invierno Ahí, Diego Ha dado la clave De que... De para qué está puesta esa escena Para demostrar Que Bucky Está aceptando Su parte humana ¿Vale? Porque el brazo Biónico este De Wakandiano Como se le llame el brazo este Eh... Representa su parte Del soldado de invierno Su parte del pasado Maligno Entonces él... Cuando... Me entendéis, ¿no? Que cuando quiere usar el brazo Es humano Y él realmente Él tiene... Superfuerza Entonces le da igual de usar un brazo que otro Pero si utiliza el derecho Es porque está empezando a asimilar Y... Y a convertirse en eso, ¿no? En lo que... En esa transición Y el colegueo entre Falcón y él, ¿sabes? O sea... Es lo que representa esa escena Yo creo también Y yo... Yo también creo que van por ahí los tiros Además de meterte Pues un poquito muy sutilmente La típica situación Cónica Y... Cómica chiste, ¿no? De... Que puede hacer un poco de gracia quizás Por el hecho de... De que Bucky le está vacilando a Sam, ¿no? Que es un poco también la relación que tienen Yo creo que es una... Simbiosis de... De las... De ambas, o sea... Sobre todo lo que ha dicho... Lo que ha dicho Fricoide es muy interesante Porque es verdad También hilando a lo que ha dicho... Lo que ha dicho Diego Yo no recuerdo haber visto Ahora mismo a Bucky Quizás en algún momento en Wakanda Posiblemente en alguna escena Pero que la hayamos visto No lo que ha pasado en el UCM y no hayamos visto Sino que la hayamos visto No haya estado en tensión O preparado para la batalla Siempre O sea, yo recuerdo Civil War Y estaba lo que estaba Estaba en Wakanda Cuando lo vemos en Infinity War Y estaba preparándose para lo que se estaba preparando Y realmente desde el primer Vengador No lo hemos visto relajado Como lo hemos visto hoy en casa de Sam Me ha esbozado esa sonrisa O sea, la primera noche entiendo yo La primera noche entiendo yo Que no ha tenido una pesadilla en mucho tiempo Por estar en un ambiente sano En un ambiente en el que estaba a gusto Correctísimo Sí, yo diría ahí que es la primera vez que se le ve O sea, hay entre feliz Pero sí lo hemos visto feliz en anteriores películas Por ejemplo, cuando le sonríe con Sam A decir, Rogers, cuando ves a Sharon Carter Cuando se despide él En la primera del primer Vengador A cuando están en la feria Star Pero vas a sentirlo así, dichoso, pleno Eso es algo que pocas veces le ha visto a su personaje Sí, pero Diego, quiero decir Mira, precisamente has puesto un buen ejemplo En Capital America el primer Vengador Incluso en la guerra con Steve ¿Vale? Dentro de estar en la guerra y todo eso Se le puede ver al personaje O al menos es lo que yo noto o recuerdo En un ambiente mucho más distendido Más a gusto, ¿sabes? En Civil War sí que es cierto que tenemos Lo que tú comentas del asiento y eso Incluso luego el momento que tiene con Steve Cuando llegan a Ruse y todo el rollo Que le toca y hablan de la chica esta De que tendrá unos 100 años Que veían en la feria, no sé qué Pero está dentro de la misión Está a lo que está ¿Sabes lo que te quiero decir? Previamente a enfrentarse a algunos Vengadores Previamente a buscar a Álvaro Encimo Sin embargo aquí no Aquí lo vemos en un ambiente totalmente relajado Está por ahí todo lo que está Con el tema de los sin banderas Pero ahora mismo están ¿Dónde están? Están en Luisiana, si no me equivoco En donde vive Sam y su hermana Tenemos que estar en un ambiente En el que está a gusto Por eso yo creo que está justificado Todo el tema del barco Porque también es un proceso Para el propio Baki Donde estamos viendo como él En esa vida cotidiana En una vida normal Se encuentra a gusto Y se está encontrando a sí mismo Exacto Además esta escena Se enlaza a la que No sé si es posterior Cuando, creo que sí Cuando recibe el consejo De Falcon de lo de la libreta ¿No? Porque él está obsesionado Con su pasado ¿No? Con su pasado de su brazo biónico ¿No? Como digo yo Y ahí es como que está más predispuesto A que le ayude A aconsejarse A abrirse a su lado humano ¿No? A ver qué tengo que hacer Para humanizarme ¿No? Y parecía que la psicóloga No le terminaba de convencer Pero luego Hacerse amigo de Falcon Eso es lo que le faltaba ¿No? Ese lado de humanizar Y bueno A mí me gusta Didi No, que esa conversación Que estás nombrando tío Es canalita en rama en el capítulo Muy buena O sea, brutal Porque ahí es cuando de verdad Ellos dos Que de hecho luego viene con esa escena En la que Somos compañeros Somos no sé qué Ahí es cuando ellos dos de verdad Acercan posturas Pasan de ser Algo más que mis compañeros Por mucho que estén diciéndose De coña y tal Ahí es de verdad Cuando el propio Bucky Le pide perdón Por no haber pensado En lo que suponía entregarle a él El escudo Como ser un hombre afroamericano Cuando el propio Bucky Se abre a los consejos Que le está dando Sam De que empiece a vivir su vida Y a dejar de ver Lo que piensan de él Los demás O como tiene que vivir él su vida O sea, esa conversación Yo creo que es clave Y es muy muy interesante Y una reflexión muy buena En el capítulo De los dos Tanto lo que supone para Sam Afrontar el manto O coger el escudo Del Capitán América Y el descubrimiento De que tanto él Bucky y Steve Hablaron eso previamente Con el hecho de que Bucky se abra a Sam Más allá de que Simplemente le molestara Que le entregara el escudo Y Sam le ofrezca toda esa ayuda Como también hemos visto En el anterior O sea, anteriormente en el UCM De que él ha sido ¿Cómo se dice esto? Que él ha asesorado A los veteranos de guerra ¿No? O algo así O sea Entonces Yo creo que Aysam ejerce un poquito de eso Y es cuando hace click Yo creo ahí en ese momento Por eso creo que Muy bien tirado Y que hayas mencionado eso Porque es un punto muy interesante En el capítulo Sí, de hecho es que le da la llave ¿No? Para avanzar ¿No? Le dicen Deja de hacer lo que estabas intentando hacer Para resolver tu problema Porque realmente Lo que tienes que hacer es Ser de utilidad No sé exactamente Que es lo que le dice Pero viene a decir eso ¿No? Tienes que Ayudar a la otra persona realmente No es únicamente tú O lo que tú creas que tienes A ver si no es Que la otra persona también Pase página Eh Dice Cruelio que Que eso también hubiese estado ahí bien Pero yo creo que También entiendo que no lo hayan hecho Dice Creí que en ese momento Cuando Baki dice algo Como que su escudo Es la única familia que le queda Falcón le iba a decir Que esta también es tu familia Pero yo creo que también va en la línea De que De La frase que también le suelta Falcón Cuando están en el barco Y el otro le empieza a decir Ah bueno pues voy a pasar la noche Ya veré donde la paso Y él te dice Sociabilízate ¿No? Ve al pueblo Que aquí no te va a pasar nada Es decir Que hay más cosas Además de las cuatro cosas Que tú conoces ¿No? Entonces Si le hubiese dicho Esta es tu familia Al fin y al cabo también lo hubiese como en plan Si sigue como Con lo que estás haciendo ¿No? Que aquí estás bien ¿No? Al revés Lo otro lo que está diciendo es Ábrete al mundo ¿No? Que hay más cosas De las que puedes aprender Y con las que vas a ser feliz Es decir Yo entiendo que no hayan usado el recurso de la familia Y que además si lo pensamos bien Yo creo que estos dos están empezando ahora mismo a ser amigos No hay que olvidar de que hasta ahora han sido amigos De hecho creo que en este capítulo lo dicen en un momento Que han sido amigos de un amigo en común Creo que es en ese momento precisamente O sea Ellos dos tenían una feria y una gran amistad Con una persona muy importante Tanto simbólicamente como para en sus propias vidas Como era Steve Rogers Capitán América Estos dos se les ha visto juntarse Y de hecho Hasta ahora en el UCM Creo que todos habíamos tenido esa sensación De que también tenían ese pique Un poquito por esa competición ¿No? De la amistad del propio Steve Rogers Ver en las anteriores películas Y ahora Ahora es cuando están empezando A estar vinculados ellos dos O sea Creo que Quizás decir una frase así hubiera sido demasiado pronto No dudéis Porque yo no tengo ninguna duda De que en el futuro UCM Algún momento En Falcon and the Winter Soldier Temporada 2 En Avengers 5 Lo que sea No dudéis En que estos dos nos van a regalar un momento De... De Ramón, eh Bien porque implica alguno de los dos personajes Que entonces ahí sí que... ¿Qué? Ya están matando ¿No? Ya están matando alguno A ver Esto es hablar por hablar ¿Vale? Pero a unos niveles muy grandes Pero yo no descartaría que en un futuro Bucky pueda morir de una forma muy heroica Entonces una vez tienen esa relación muy muy estrecha estos dos Ahí veamos realmente El tema de lo que estáis diciendo El concepto de familia El concepto de lo que le afecta Sam Esto es hablar por hablar Pero lo digo en base a lo que estamos comentando De si se hubiera dicho eso ahora en este capítulo Creo que no era el momento Va a haber momentos Y desarrollo en el UCM Para tener momentos más cercanos entre estos dos Dentro de su pique Porque yo creo que eso lo van a mantener siempre Sí, bueno es que la cuestión La cuestión del pique que tiene ellos Que bueno en las películas al menos Si nos ponemos a analizar Es poco tiempo el que han convivido Ajenos a la misión Porque bueno la mayor parte del tiempo Luego Civil War Bucky estuvo pues en Wakanda en su tratamiento Luego ocurre lo del chasquido Bleed Y luego tenemos pues estos seis meses Que pues pasaron entre el final de Endgame Y el inicio de Falcon y Winter Soldier O sea que si realmente es Creo que las pocas veces que tienen Para convivir los dos personajes Y pues me gusta mucho su rivalidad O su amistad Su rivalidad vamos a llamarlo así Y que en cierta forma Ambos aprenden que necesitan el uno y el otro Para pues sacar lo mejor Para necesitarse en la misión Realmente ahí Ahí si me gustaría que hubiera más temporadas De Falcon y Winter Soldier Para seguirlos explorando Me gusta al menos de que Lo que se sabe por el momento de la serie Es que todavía O de las producciones que van para Disney Plus Es que realmente aún hay margen Para que una serie Pues si logren tener más temporadas Que solo una Espero yo Ya más viendo lo que nos ofrece Esta propuesta de la serie Que se siga avanzando más En más temporadas Porque bueno Ese tipo de interacciones Ese tipo de efectos Que causa Como tú como espectador De bebes Ese desarrollo de personajes Pocas veces Las películas tienen El margen para darlo Así que Por mí la verdad Que bueno que La serie están haciendo esto Hace que Pues más que nada Le dé más proyección A todos los personajes Que estuvieron en el cajón De los secundarios Pocas veces O de una manera Muy inconsistente Tenían pues El espacio para brillar Sí Totalmente de acuerdo Yo creo que por ejemplo Tanto Sam Como Bucky Son dos personajes Que Están aprovechando muy bien De esto Igual que he dicho Lo de Bucky Que lo he dicho por decir Ojalá podamos ver Yo que sé Una serie de Bucky con Simo Aunque no sea un Falcon And the Winter Soldier Temporada 2 Algo Algo que tenga un poquito De continuidad quizás Con la trama Super Soldado Y creo que Como bien dices tú Diego En Disney Plus Es una cosa que se puede aprovechar Muy bien Además lo están haciendo Muy bien Porque Yo creo Yo puedo entender De que esta serie Haya gente que no la esté terminando ¿Vale? Primero por las expectativas Porque daba la sensación De que esto iban a ser Fuegos artificiales A todas horas Segundo Porque sean dos personajes Que quizás No les puedan interesar No es un Capitán América No es un Iron Man Yo lo puedo entender Ahora bien No creo que sea criticable Por ejemplo El tono Porque a quien le gustó Winter Soldier Le gustó Civil War Le gustó A ciertos aspectos Del Capitán América Ante las películas Esta serie lo respeta Muy bien Todo eso Y tiene ese mismo tono Y ese mismo aroma De esas películas La gran diferencia Que no es pequeña precisamente Y esto lo comentaba Yo lo tenía en otro directo Es que aquí no tienes A Chris Evans como el Capitán América Y eso obviamente Tiene que pesar Personalidad de un personaje así La presencia de un tío Como Steve Rogers Pues obviamente No es Bucky Ni es Sam Veremos Y veremos Si con los años Consiguen ganar eso Que creo que eso también Es algo muy importante Que no sé si a vosotros Ha pasado Pero ha parecido Estupendo y magistral La manera En cómo te han ido Poco a poco Contándote Ya no solamente La faceta personal de Sam Sino Viendo cómo es Sam De pensamiento Y cómo es Sam De sus principios Para que aceptes A este nuevo Capitán América Diga Independientemente de que te hubiera gustado Más que fuera Bucky Diga Este tío se lo merece Bueno Bueno es que Lo vemos haciendo El montaje al estilo Rocky Balboa Obviamente El montaje Entrenamiento Y más que nada Todas sus Todas sus acciones Que lleva Ha llevado a lo largo De los últimos par de episodios Yo sé que hay dudas Y más que nada Cuestionamiento De quién debe ser el Capitán Aquí Si Bucky o Sam Bucky o Sam La verdad estoy cómodo Que Sam Esté en la recta De ser el Capitán sucesor O sea la verdad Tanto por temática De lo que está haciendo la serie Y también Más que nada Para darle pues Su espacio Su espacio a Bucky Que bueno Que él Está pues Está en miras De convertirse El Capitán América El nuevo Capitán América Nuevo Capitán América Falcon Me gusta que esté Que esté llevando De esa manera De esa manera Pues su trama Y pues A ver Qué tal si Los guacandianos Por un momento Me confundí en el episodio Y pensaba que los guacandianos Le habían Le habían reconstruido Las alas y el jetpack Pero no Analizando Más bien Si le hicieron Si creen que le haya hecho Pues el traje Que lleva Sam Yo creo que sí Yo creo que sí Construyendo Porque el antiguo Se le ha quedado Torres Sí Yo creo que sí Porque además Cuando Cuando Sam se lleva el escudo Y además Bucky se va A cruzarse con Simo Yo creo que ella tiene claro De que aunque Aún no estoy del todo convencido Sam ya ha hecho algo Que había hecho anteriormente Renunciar al escudo Lo ha recuperado Se lo ha quedado Yo entiendo que ahí ya Bucky ya cree que Sam Está empezando a asumir Eso que Que le propusieron Eso que le dio Steve Que era el escudo Y el legado del Capitán América Creo que obviamente También se lo ha dicho con idea Y creo que está muy bien tirado Y muy inteligente Y con mucho sentido Porque Sam Al final no es un super soldado No tiene cierta resistencia No tiene cierta super fuerza O sea Yo creo que un traje De vibranium Tipo Black Panther Que sea ligero Algo así Pero rollo Capitán América Creo que le va a venir muy bien Aunque Sepa manejar el escudo Y tenga grandes habilidades De combate y todo eso No deja de ser un mortal Sin más Precisamente eso No sé si te han comentado No sé si te han comentado Que pensáis de Falco Sin el suelo Súper soldado Que sea el Capitán América Que rompe ahí un poco La jerarquía Tú Que te he visto ahí Poner cara rara Africoide A ver A ver Yo estoy Totalmente en contra Porque No me gusta Como Como van a resolver Porque tiene toda la pinta De que va a convertirse En nuevo Capitán América Y yo creo que la trama De esta serie Le habría pegado Más Tal y como nos lo han presentado Que no hubiese Un legado Un descendiente Digamos así De Capitán América Viendo lo que ha pasado Con el Capitán América Falso Este que pusieron Que se le fue de las manos Y tal Yo creo que lo más sensato Habría sido Que el gobierno Estadounidense Dijera Mira Ya no hay más Capitán América O sea Así que cogieran el escudo Que lo guardasen Bajo llave En un futuro Si alguna vez Se necesitase En alguna batalla épica De Vengadores O lo que sea Que vayan y lo cojan Para utilizarlo Pero que La persona De un Capitán América Nuevo A mi no me gusta Porque Yo creo que Lo que ha servido Ha sido Esta serie Para En salzar A Steve Rogers O sea Es que Es un personaje Único Hasta Zemo Lo dice Hasta Zemo Ahí ves que es único O sea Entonces No me gusta Que pongan un sustituto Aunque me hayan contado Toda la historia De que Falcon Que tiene muy buenos valores Y tal Si estoy de acuerdo Que tiene muy buenos valores Y tal Pero es que no le pega Tío No Yo no lo compro Tío A mi no me ha gustado Yo pienso que tiene que ser Falcon Y ya está Que le den un mega traje Con una armadura Antibalas Y historias O que le des Una pequeña Super fuerza O algo así El traje de este De Wakanda Que te vas a ver Lo que tiene Y pero Pero es que no me lo veo Ahí tirando el escudo Ahí contra los árboles Y No tío O sea No puede ser Eso queda un poco raro Eso es de ver Yo no sé Que queda un poco raro Pero lo que sí es cierto Es que Bueno Se va comentando Ashler Que puede ser Que lleve el escudo Pero no tiene por qué ser Capitán de América Puede seguir siendo Falcon Es decir Esa posibilidad Existe De por qué ser Capitán de América Aunque quedaría un poco raro Pero también Como dice Alfon El escudo no es del gobierno Está en un vacío legal Que no es del gobierno Como tal Es decir Está ahí Vosotros me tendréis que contar Quién es la tía esa Que aparece La Valentina O algo así Eso lo comentaremos ahora El escudo El escudo realmente No que tú vas a ver Para casa Que tú vas a decir Que es de Wakanda No, no, no No, no Al contrario Voy a decir Que en todo caso Dependiendo De la jurisdicción Que tenga gobiernos Sobre Shing De llegar a ser De Shing O incluso De la propia Familia Stark De Shing Tampoco debería ser En todo caso Podría ser de Stark porque el padre fue el que lo construyó en el ejército hogar hogar cuando lo construyó trabajaba pero claro es exactamente lo que has dicho vacío legal no hay más está la cosa pero no sé si fue en un capítulo que no lo sé pero estuvieron sembrando la idea de que hace falta un capitán américa como que es necesaria la figura para transmitir y demás entonces es difícil a ver yo también soy de la idea de que a mí por ejemplo no me gusta falcon como la vida en américa y los demás y también con la habitan américa salvo que a mí me cuesta yo reconozco que para mí es este rollo entiendo que tiene que hacer ese tipo de movimientos no por ahí que pasa el legado desde ellos los respeto pero yo soy purista y digo venga este rollo pero a ver la figura del capitán américa es necesaria y sobre todo la línea en la que se va a mover que es capitán américa de color es decir está clarísimo de que va a romper el molde de lo que tiene montado isaía de isaía dice no no esto no puede ser ellos no van a querer que sea un capitán américa de color el mundo no ha cambiado el mundo sigue exactamente igual y se han intentando convencer de que no no el mundo ha cambiado la cosa es diferente ahora por mucho que tú digas no no va a seguir pasando lo que pasaba hace años y lo que tú has vivido durante décadas es decir yo creo que que va todo en esa línea dice cruelín que no es el mismo pero no es el mismo es un escudo diferente el escudo que tienen ellos es el es el original no vamos a abrir por qué se lo da se lo da steve rogers al final del game no no claro pero con una línea alternativa sí 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 bueno a ver que realmente el escudo la lleva seguido pero no 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 sólo lleva este es destruido en la batalla no sí que me refiero que la ha llevado steve que es de un steve alternativo entiendo que se alarga un estirante vestido que tiene remarcada más la estrella con unas líneas y además en la línea blanca tiene una línea circular lente a lo correo un poquito en la línea de lo que estáis comentando tanto fricoide como tú primero lo de fricoide lo de lo del tema de que están saltando la figura de es cierto creo que va a ser muy difícil esto es como el día que pongan un nuevo iron man con iron caer cuando el día que nos pongan incluso me voy más allá afuera del ucm el día que nos pongan un nuevo lobezno por mucho que lo haga muy bien y ya manera está ahí presente vale creo que va a ser complicado pero al final por desgracia los actores cumplen años los actores quieren cambiar de aires y esto no puede ser como la animación o los cómics por desgracia entonces yo entiendo que quieran hacer y eso es lo que tú has dicho también esto álvaro entiendo que tengan que poner un sustituto sinceramente para mí para mí no en cuenta el pasado que ha tenido aquí y a mí me hubiera gustado que hubiera sido aquí porque me mola más simplemente pero no tengo nada en contacto pero teniendo en cuenta cómo se han desarrollado los personajes en el ucm y viendo cómo están cogiendo cosas del cómic y lo que pasa en el cómic creo que tiene mucho sentido que lo sea además de que es inevitable el hecho de reconocer de que joder dado los tiempos que corren con todo el tema racial y demás pues esto es un punto a favor de marvel seamos sinceros es un punto a favor de marvel porque podrían haber dejado como dice frico y de sin capitán américa podrían haber puesto a baki o 20 no saber pero no están haciendo siguiendo una línea muy interesante y además con todo el tema del racismo y lado a los eeuu o sea yo por esa parte a mí me han convencido es cierto que cuando lo vimos al final del game quedó un poco como ya no justificamos nada más yo sí que veía hay un intercambio entre baki y falcon de miradas cuando le da el escudo en grande que va aquí está dando su aprobación pero ya está embargo aquí estamos viendo pues un poquito todo todo lo que supone el hecho ese está claro que como steve rogers no va a haber ninguno y la puntada de ser esto cine pues es que pues como digo los actores cumplan años el tiempo va pasando y no vamos a poder tener un steve rogers eterno como por ejemplo podría pasar en los cómics que resucita o que vuelve después de que esté luz ayer cosas así al final yo creo que es interesante ver a falcon como yo estoy de acuerdo en la evolución del personaje de falcon me ha gustado como como ha pasado en todos estos capítulos que te han explicado de su rechazo hasta que ha querido ser no convertirse y tal pero yo lo que critico es un poco a nivel político a nivel geopolítico digamos así la liada que que pasa en el capítulo anterior con el capitán américa falso este es que no me acuerdo cómo se llama pero como porque el capitán walker walker lo que sucede con él yo es que creo que el gobierno debería decir bueno lo hemos intentado pero hasta que hemos llegado entonces yo por eso creo que va a haber yo creo que va a haber algo que va a colocar a sam que le limpia la imagen es decir yo creo que va a ocurrir algo que limpie la en américa y que también en cierta forma la sociedad pueda llegar a ver a sand de una manera distinta y digamos que como que la imagen de todo pues diga venga porque es cierto lo que tú dices el hecho para comentar el vídeo de dios no tiene mucho sentido que después de la que ha liado yo un gol que le han dado el escudo a una persona ha salido rana venga para coger el culo y se lo doy a otra vez y funciona ahora queda así a ver alvaro alvaro matizar una cosa que estáis diciendo el gobierno no le ha dado el escudo pero la opinión pública si lo va a ver ha visto un capitán américa que es john walker con el escudo y de repente de a otro capitán américa claro con el escudo es decir yo químico hasta el capítulo de hoy si en el capítulo que viene me lo arreglan todo bien lo diré y saldré contento vale hay que tener en cuenta que posiblemente a lo mejor a raíz de lo que estáis comentando y está muy bien tirado el gobierno no quiera tener un propio capitán américa o incluso haya gente que sea arisca que haya un nuevo capitán américa ahora bien aquí o sea para aquí perdón sam puede ir por su cuenta como lo hacía steve una vez de hostil tras la caída en winter soldier de ir por su cuenta puede estar financiado por los vengadores puede yo que sé no lo sé con la nueva silo con suor vete tú a saber vale pero además de eso yo creo que no hemos visto todo lo que se va a cuestionar o no vamos a ver incluso en el siguiente capítulo al menos creo eso todo lo que se puede cuestionar la sociedad esto ya porque yo creo que hasta aquí ahora marvel pasado muy de puntillas con el tema racismo en este capítulo se ha profundizado mucho más lo que sufrió a isaiah y con lo que le hicieron a isaiah nosotros se dejaba ver pero aquí vamos la conversación esa también otra conversación de día durante el capítulo yo creo que a lo mejor todo depende del desarrollo que le quieren dar está claro que si lo vemos de nuevo en una película a sam como el capitán américa es complicado verlo en esas circunstancias por el tiempo y por lo que pueda transcurrir durante la trama pero si hay una temporada 2 implica estos personajes yo creo que es puede ser muy interesante el hecho de ver tanto el tema racismo en más profundidad respecto a la sociedad como lo que estáis diciendo de que la gente se cuestione el hecho de que si quieren tener un capitán américa o no tras steve rogers ya no esté y además es lo que pasa con walker ahí sí os lo digo que eso podría estar guay de todas formas no sé o sea también es cierto que tal y como hemos visto en seis capítulos yo creo que se van a quedar muchas cosas abiertas no sé si estaréis de acuerdo conmigo espero que no se queden cosas abiertas al menos para esta temporada si nos dan cliffhangers para un futuro que sea una posible temporada 2 pues adelante yo la verdad está ahí pero así es que esta serie lo tiene todo para ameritar una segunda temporada y bueno respecto a pues esta temática que si sam debe ser o no el capitán américa bueno eso yo que la charla con isaía que creo que es uno de mis momentos favoritos si es el momento favorito y momento favorito este capítulo es lo que va a motivar a sam el adoptar el manto de capitán américa es que lo tiene todo más que nada el tema del racismo de llevar a tocarlo superficialmente bueno es honestamente pegados aquí a todas las otras producciones del ucm es la única que ha podido abordar esto de una manera más directa o sea creo que es la primera vez que al menos en todas las películas que se tenían lo así lo así lo manifiestan de una manera que realmente no habíamos visto que abordarán esa temática quizás con otras series no era un pequeño inciso diego perdona que te corte la escena de la escena del capítulo 2 donde vemos esa situación de los policías eso es demoledor porque es que en la sociedad es tal cual tal cual nos salen de casa de isaia que los ven a los dos o sea esa escena es y eso como tú bien dices hasta ahora no la habíamos visto en marvel y bueno quizás haciendo un paréntesis en la serie luke cage cuando pues netflix producía pues la serie de ese mundillo de los defensores si al menos se daba un poco más de libertad pero bueno esas series lamentablemente han sido dejadas de lado en cuestión continuidad dudo mucho que la retome en la futuro si se esforzaban un poco en darle ese tema y bueno también veía black lining de cw que el problema de la serie es que si me gusta sus temáticas pero su problema general es que su ritmo y también de alguna manera hacían bastante pesadas de ver con con el pasar de sus temporadas pero todas maneras ahí me gustaba mucho pues saber ver esa temática más que nada superhéroes negros abordando pues temáticas raciales pues está muy bien que bueno que con sam lo hagan o sea no no es el centro de la trama completa de falcon y winter sonder pero al menos 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 se abren y bueno creo yo que ahí la ahí la plática entre entre sam e isaia va a ser uno de los que los motivan porque bueno realmente si me pareció bastante demoledor el hecho de que le diga isaia nunca dejarán a un hombre negro ser el capitán américa y guau es que realmente pues si eso va a ser tanto catalizador para que sam asuma el manto y bueno me gusta que me gustó que lo que lo hayan hecho eso y pues de alguna manera estaba leyendo en twitter en mi feedback de twitter en la mañana el hecho de que que sería interesante para ver discusión es decir si sería bueno abordar la historia de isaia en el futuro al menos la manera precuela o qué tanto impactaría y ver pues su historia que bueno hay una serie de cómics llamada de true red white and black donde pues se cuenta se cuenta su historia de cómo pues fue el capitán américa que fue negado a la historia sólo por ser negro y pues ahí había una discusión que si debía marvel pasarlo o no adaptarlo no marvel estudios adaptarlo no adaptarlo ese comí de hecho se va a editar ahora lo va a editar para mí no sé si era para junio pero recordar aquí en españa es que viene creo que envidia que envidia la verdad aunque yo no lo leí yo lo que me lo que me mató un poco es que fue que cuando comentaron él el productor que creo que no fue el que fue que decía que como surgió el tema no es que lo querían meter que lo querían incluir o no y soltó el productor bueno me pareció muy buena idea el comi no me parece muy allá no me gustó fue un poco polémico y el comi no sé qué pero pero tenía muy buenas ideas el escritor al coger los elementos no como en plan el comi tiene sus cositas está bien plantea una idea lo que pasa que mostrará entiendo muy bien elaborado algo pero el escritor de la serie si le consiguió dar como un giro no cogió las las perlitas lo bueno y le dio forma para lo que es falcon de winterson entiendo por ahí era eso yo yo entiendo que entiendo que el cómic que difiere un poco de lo presentado aquí yo el personaje de isaiah bradley lo conocí precisamente por un time de civil war donde ocurre la boda entre black panther y storm que ahí es cuando pues en toda la reunión de los personajes de superhéroes y pues en cierto punto sam sam el del cómic del universo 616 presenta pues a isaiah bradley como uno de los invitados y en otro personaje creo que era spiderman o iron fish en donde en cierta forma le dice oye mira es el es creo que es el verdad el primer yo bueno lo que también fue un héroe negro revolucionario pero luego de repente pues aquí aparece isaiah bradley en en silla de ruedas y ponen ahí ponen ahí leer una anotación del editor que decía leer de true red white and black y pues desde entonces me puse a leerlo y pues si es una fue una serie algo polémica en su tiempo la publicaron entre 2003 2005 pero bueno creo que tiene tiene sus historias y pues tiene tiene su valor de importancia más que nada por la controversia que que creo es que pues si era el primer capitán américa negro que había sido pues presentado en marvel cómics hace muchos años antes de que este que es que sean como capitán américa pero pues si en menos al menos el usm no niega pues en la mitología de los cómics y pues utiliza de esos elementos buenos para pues trazar su propio ley su propio lienzo pero es que por eso que yo entiendo lo que lo que comentaba y coide y lo vuelvo a repetir porque sí que es cierto que steve roger no va a haber otro esto no es cuestión de que vayan a hacer dentro de unos años un ricas al menos si continúan con el usm linealmente como lo hacen porque este roger no va a estar tiene que haber otro nuevo capitán américa o no haberlo pero sí que es cierto que en ese sentido por lo que estás diciendo tú diego yo estoy de acuerdo en que lo hayan hecho tirando un poquito de la línea del cómic y aún encima afrontando un tema como es el racismo que yo personalmente quiero y me gustaría me gustaría que se explorara mucho más porque estáis comentando que se explorará mucho el tema este o al menos en más extensión en una temporada 2 o en una futura película lo que sea porque sinceramente si ahora mismo después del capítulo 6 aquí paz y después gloria y falco es lo que de todo el mundo me va a leer un poco a chamusquina también tanto por parte del gobierno como por parte de la sociedad lo que hay mucho aunque raspar ahí que pueden beber del cómic precisamente de sam wilson el capitán américa y profundizar todo el tema del racismo el conflicto con el gobierno yo que sé ver como algunos vengadores apoyan a su compañero creo que aquí mucho aún mucha tela que cortar y el hecho de que sam quiera llevar esta batalla tras la conversión que ha tenido con a isaya creo que es muy interesante porque al final está luchando contra todo esto en cierto modo se puede decir que está luchando contra el sistema el sistema de cómo se le ve a la gente afroamericana como se le ve a la gente de color y como una persona de color más allá de que sea wakanda y tal y que en wakanda se le quiere mucho a chala y demás pues una persona que es afroamericana que es americana también de nacimiento aunque sea de color puede llevar esos colores puede llevar ese escudo y puede representar los valores que representaba este rollo estamos está muteado digo sí así haciendo un inciso ahora que mencionan tachala o bueno por un momento pensaba que boki leí el favor que le iba a pedir a yo era por favor salúdame a tachala espero que esté muy bien algo así por un momento y pensaba que iba a decir eso pero no no y pues si aún se va a extrañar bastante la presencia de ese personaje a futuro sea lo que vayan a realizar si era pero lo que quería lo que lo que quería mencionar ahí adelante chicos tú quieres comentar algo de esto no hemos comentado yo quiero preguntar álvaro no entendió muy bien no sé qué quiere decir si es que hemos dicho algo que no piensa igual o que hemos dicho o he dicho algo yo que voy a entender más lo que ha dicho alguien no green creo que es alguien y green y es que no lo entiendo dice muchas personas negras américa no pensarían igual no es un grupo homogéneo señores no entiendo lo que quiere decir no entiendo tampoco ahora mismo por dónde va los tiros que a lo mejor no todos se sienten discriminados o algo así se referirá vale puede ser a ver a ver vamos a ver no todo el mundo se sentirá discriminado yo creo que lo que estamos hablando aquí en este debate y lo que te plantean en la serie es un hecho mira dice exacto sin más y en cierto modo te puedo entender pero yo creo que es una piedad lo estamos viendo día tras día independientemente de que haya gente de que pueda aprovechar las situaciones racismo lo que se vive actualmente con el movimiento black light matter y todo el rollo para revolucionar para pelear si todo eso como pasa en todos los sitios creo que eso es una piedad a ver a mí me parece una forma bastante elegante de tratar el tema sin meterte de lleno 100% hay que toda la serie se base en eso sino que es algo de trasfondo no porque es en la sociedad pues igual que cuando obama se hizo presidente no pues aquí pasa algo parecido tratan un poco el mismo tema no que vamos a ver que se convierte capitán américa y ya está no no me imagino yo que en futuras películas o series salgan racistas o sea racistas negros que o sea de antinegros que vayan contra falcon por ser negros no eso no va a salir de la serie nunca en marvel pero se ha dejado ahí un poco se ha tratado por encima aparte a lo que he comentado diego se ha tratado el tema de que está vinculado a los cómics ya han adaptado una historia de los cómics está muy bien también por parte de marvel entonces es lo ideal a mí lo que más me interesa personalmente es el tema de los terroristas de esto de los los reaparecidos vale ahí sí que hay mucha discriminación y mucho politiqueo y la trama va sobre eso sobre ese tema vale ahí sí que es profundizar más pero el tema de de la racismo y eso eso es algo muy sutil y no está claro está claro que hasta ahora lo es algo equilibrado ahí es algo bastante bien yo pienso ha sido elegantes yo muy sutiles a la hora de meterlos y independientemente de esto sí que es cierto que estoy algo contigo tío que creo que se basen en una serie una película estrictamente en esto este tema pero sí que creo que aún se puede raspar un poco más porque al fin y al cabo pero no les interesa porque te vas a meter polémica es una polémica les interesa más sacar películas como black panther sabes que son claro que proporcionan como positivismo no es un tema claro integración tal sabes eso es lo que interesa más sacar películas positivas y más que lo otro claro en el sentido ya lo han tocado ya incluso pues se podría dar pie no cuando le dice lo de los comentarios que hace san al niño no lo del black black falcon y demás eso ya incluso así tú me si tú me puede ser hasta que la gente se queje en plan diciendo esto es algo que está soltando y es algo muy sutil entrar más yo no lo veo no lo veo la verdad yo te entiendo que vosotros simplemente creéis que por ejemplo lo del tema gobierno futuro como el conflicto para que sean pueda ser capitán américa ya no por él sino porque eso pongan a él simplemente se base en que el gobierno no lo quiera sí porque siempre va a haber intereses siempre va a haber intereses igual que le pasaba incluso al al propio capitán américa no al final hemos visto que el propio capitán américa que era la gran imagen también han ido en su contra no entonces por eso va a ser aún más destacado y puede ser también que el tema de john walker de los actos de john walker en público también se juegue para eso para decir hay gente que se opone porque no quieren que haya más capitanes américa que se vuelvan locos puede ser que vayan por ahí que se pongan a los héroes que se opongan a todo este tipo de cosas yo creo que había sido rubén que acabe trabajando para asil o para short algo así algo de eso porque para el gobierno yo creo que los vengadores una vez se devuelvan a reestructurar cara tampoco sabemos ni bien cómo están tras la muerte de tony la ida del capitán o sea yo personalmente y esto es una cuestión mía personal lo que decís es muy interesante lo compro o si si no tratan un poquito más lo del tema de del racismo está simplemente en esta serie porque tened en cuenta ahora falta un capítulo ese capítulo en teoría vamos a ver a sam como capitán américa la mente ahí sería raro no solamente por el tema político que si insisto lo compro y lo veo lo que si marvel está metido sutilmente como ve la sociedad parte de la sociedad por desgracia a personas negras yo creo que eliminarlo sin más aquí personalmente me llegaría creo que iría mucho más en la línea ya que han abierto este melón la crítica social y tirando del cómic por el tema del racismo y de que el propio sam wilson en el cómic tiene problemas para que lo acepten como capitán américa como capitán américa no como falcon y el que en el camino hasta convertirse en la capital américa sino como capitán américa creo que si lo eliminan sin más sería un error yo creo que al menos marvel ya os digo en una película en una escena de un informativo en una vez de capitán américa y winter sol 10 yo creo que deberían de seguir metiendo sutilmente esto hasta que lleguemos a ese momento en el que si el que sam se ha aceptado por completo como nuevo capitán américa porque se lo ha ganado porque lo ha demostrado bueno yo la verdad pienso que en la serie terminar no totalmente agridulce como guanda visión a la temporada terminar no totalmente agridulce como guanda visión sino que realmente veremos cuál va a ser el próximo desafío para sam ahora que él va a ser capitán américa será aceptado será será negado buscará ser perseguido no lo voy a seguir siguiendo trabajando para el gobierno pero el problema es que ya no hay vengadores y de alguna manera sor también está comprometida comprometida a ciertos intereses gubernamentales o no eso bueno creo que todavía no está establecido pero siento yo que el verdadero epílogo de la serie será sam aceptando el aceptando los riesgos y la encomienda de ser capitán américa ya utilizando el traje totalmente y bueno que mejor que mejor que eso para pues demostrarle que pues vienen los retos y pues a saber cuándo será su próxima aparición ya como capitán américa con ya como para recontinuidad este logo nos dará el siguiente capítulo habrá que ver habrá que ver ahí porque bueno es que en la fase actualmente la actualmente se llama fase 4 de marvel estudios en que seguirá que seguirá para pues está esta brecha que es la en la línea argumental más terrenal y no tan fatal no tan fantasiosa yo creo que es imposible grabar los personajes de marco en en secret invasión y ha sentido además en secret invasión en es una serie de capitán américa es una persona que está vinculada no va a estar relacionada en cierto modo con el gobierno para bien o para mal ya sentido meterlo ahí ejemplo por decir algo yo creo que va a ver ahora son películas que obviamente salvo cameo y que te lo metan un poco calzador con alguna situación justificada no pega tiene sanchi viene doctor stein se multiversa la locura viene eternals todas puedas tenerlo pero esto ya estaría muy programado de antes y no pegaría porque es en el pasado en black widow están huyendo entre vivir war infinity war pero capitán américa en lo que se viene en los próximos años o incluso en armor wars que hemos tenido por ejemplo aquí a war machine ahora que mencionan el tema de de vida de vida negra y sólo para saltar álvaro tengo una duda respecto a los anteriores anteriores entradas que publicaste para el bloque el cameo el cameo que tuvimos o la presencia la aparición que tuvimos este episodio es que no nos saltamos mucho no he llegado a entender todo bien o sea originalmente bueno este personaje de la condesa valentina alegra de la fontaine aparecería oa va a aparecer en vida negra hola como se postergó el estreno terminó siendo su primera aparición aquí al menos dentro de las producciones del usm o cómo está eso que no he llegado a comprender el todo y la cuestión que se tiene ahí sé lo que lo que se ha dicho no está confirmado vale pero la publicado pero ha sido vanity fair si no me equivoco en base a sus fuentes que que este personaje iba a debutar realmente en vida negra pero ha debutado en falcón de un tesorio por cuestión de fechas básicamente como llegaba ante falcón que podría ser que haya algún cambio en vida negra porque como sabemos que vida negra pues ahora mismo la han vuelto a roto que te a la campaña promocional incluso están cambiando de nuevo no sabemos si a lo mejor han podido dar a realizar algún cambio pero la cuestión es que allí va a aparecer cuánta importancia yo creo que poca la misma actriz y no sé si está hablando del personaje y actriz desconocida eso tío por completo y ha salido interesante ha salido justamente hoy de hecho se ha publicado el episodio y en menos de una hora prácticamente a la hora sabía vanity fair lanzaba la la noticia de entonces ese esquivatazo que habían tenido pero como alguien que bueno yo también antes de que iniciara el UCM pues la verdad sí he tenido mi background con los cómics y demás y bueno ver que este personaje se presenta así pues se me me quedé boquiabiertos que que te digo bueno yo la verdad me gusta mucho el mundo el mundillo que implica shield en los cómics y pues obviamente conozco todos los nombres importantes que participaban con el nick fury clásico del nick fury tradicional entre ellos pues dom dom dugan el jimmy hu jasper seatwell la condesa valentina alegra de fontaine gabe johnson los agentes los verdaderos agentes de shield y puedes ver a ese personaje bueno dije wow es que la verdad se habían tardado donde introducirlo pero yo también entiendo que no había mucha cabida para para ese personaje más que nada por la serie de agentes de shield que estaba llevando que nunca abordó este tipo de a estos personajes que pues eran originales de los cómics siempre pues recurrió a cosas más de su propia cosecha y verlo aquí pues a mí me impacto tengo que serlo honesto es que no al grado de gritar de emoción pero si me quedé boquiabierto me quedé boquiabierto a ver eso y pues también a la actriz que bueno no soy seguidor de ella pero si la así la conozco es un villano o es lo que es el personaje y la condesa adelante realmente no dale dale diego que tú seguro que lo sabes mejor que yo dale dale tío como cree bueno la condesa valentina alegra es una de los personajes originales de shield creado por stanley jim esteranco en los 60 ese personaje pues fungía como interés amoroso del nick fury tradicional el nick fury que no samuel el jackson para los para los que conocemos exacto exacto el david de david hassen y pues de cierta forma era pues una de uno una de su mano derecha era su mano derecha dentro las historias de shield y algo más y algo más que ser que ese también 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 si mencionó que era de su interés amoroso y el largo de las décadas se han tenido sus bienes de sus relaciones amorosos también sus traiciones en secret invasion fue una de las scrolls que fue suplantada por una por un scroll durante todo el evento de secret invasion y también pues tiene también pues recientemente o no sé bueno ha sido ha sido una de las tantas madama hidra que han existido en marvel comics y pues la verdad estoy estuve estuve sorprendido de ver este personaje aquí y pues no me lo esperaba sinceramente no yo creo que no se lo esperaba también tenía relación como perdón de viatán también tenía relación sí sí y aún más es que cuando estuvo en shield realmente se reveló que era una un agente doble una gente rusa que la habían infiltrado y yo creo que por ahí es por lo que van a tirar con vida negra que realmente lo que lo vamos a ver en la película de vida negra es que a lo mejor ha formado parte del programa de vida negra que tiene algo que ver esta relación de alguna manera y de hecho cuando nos la presentan aquí a mí sí me ha dado un poco la sensación de plan estoy viendo este personaje pero creo que este personaje ya lo tendría que haber visto a mí me dio esa sensación cuando lo estaba viendo es decir me quedé así vale que le dan el nombre pero quedas en plan como siendo lo veo raro lo veo raro y yo creo que va a ser por eso porque en vida negra sin que sea nada del otro mundo pero si a lo mejor le dan un primer nombre incluso la lógica sería que la viésemos hasta un poco rejuvenecida por los acontecimientos de vida negra que sabemos que se sitúa después de civil world justo e incluso puede ser que hay una parte que sea más perejuela todavía en los años 90 y que ahí ya nos den el nombre y que cuando tú la ves aquí dices ostras vale esta es la mujer que he visto allí aunque tampoco sepas demasiado pero a mí me dio esa sensación lo gracioso es que dada la historia el histórico que tiene este personaje en los cómics tú ahora mismo la puedes colocar en cualquier trama de conspiración que se te ocurra literalmente es decir rusos que se filtran puedes meter la power broker puede ser ella te encaja perfectamente en pasión secreta por la cabeza y digo también de cuadra es decir cualquier cosa que a ti se te ocurra te entra perfectamente que cambias cositas de la historia del cómic pero perfecto y no además que no es un personaje que si cambias cositas la gente vaya a echar el grito al cielo o vaya a ser muy relevante es un personaje muy muy poco conocido de hecho yo no tengo problema en reconocerlo yo hasta hoy no lo conocía muy poco conocido porque aparte de lo que en cierta forma olvida no hay típico me pasa eso con muchos secundarios que los cómics que tú los lee y vale sí como que pero después lo olvidas no dicen hasta que no lo vuelves a ver dices es verdad que éste salía en la trama está lo mejor te ha aparecido en una parte muy minúscula de una historia de un cómic más en general que se basa en otra cosa luego pues no caes tío sí sí eso suele pasar por ejemplo esta ha sido madame hidra pero yo que sé tampoco ha sido un personaje que hayas tenido en muchos cómics así más relevantes o que en el uc meter hayan preparado previamente como lo mejor tú desde lo que dices de black widow la placa ha sido raro su entrada ha sido rara lo que te quedas en plan está que en coño es que bueno obviamente la entrada no saca no saca de onda como decimos aquí no saca de proporción a todo mundo porque pues no la no la vimos venir tampoco creíamos que aparecer porque ya que iba a aparecer en black widow yo la verdad de sorprendido no sé a qué no sé qué nos va a llevar si ya será la que en cierta forma causa el origen de los thunderbolts la adaptación de los dark avengers tuvo que ver con black widow también pues habrá que ver aquí tengo puedo mostrarlo al bro si puedes el cómic de secret world no sé si lo que escribió ryan michael bendis y ilustrado por gabriel de lotto bueno aquí tenemos pues a valentina y el nick fury de david hasselhoff este comí ha sido también reeditado hace poco en españa entonces fue en marzo creo yo tengo esta edición desde el año 2008 y conservando bastante bien es una historia bastante buena aquí implica una misión que emprende nick fury con los superhéroes con los perros y con los superhéroes donde pues van a invadir la peria debido a que hay una conspiración que está creando pues el gobierno no víctor bondón sino su segunda encargada lucía bombardas los cuales pues está creando pues una conspiración dotando de armas tecnológicas a todos los villanos secundarios y terciarios de que pues existen y lo que tienen que derrotar y bueno aquí en esa página no sé si alcanzó a ver bien bueno tenemos a nick fury interactuando con valentina y y ahí está la cuestión sólo le faltó al personaje julia luis bueno a la caracterización de julia luis su mechón porque ella tiene un mechón tipo rock para que es blanco su en su pelo rizado aquí tiene un vuelo morado y morado en falcon y winter solider sí sí tiene su mechón o violeta según ya ya el matiz no de este yo soy muy sencillo para los colores pero bueno también ahí está la otra 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 otro otro planteamiento y que hagan el macho porque esto también ha pasado en el usm de que hacen combinación de personajes de uno a uno saque por un lado pues podremos tener a valentina valentina pero por otro lado a una de las tantas madame aida como viper y pues creo que ese personaje también estaba en el limbo de fox disney por los 6 menos así recuerdan que al menos viper o una versión bastante y bueno bastante y boresca de ellos y aparece en la película de wolverine y de wolverine en japón y ahora bueno ya que regresaron esos esos personajes ya marvel estudios no dudo que en cualquier momento puedan hacer uso de ellos yo creo que no sé si la vamos a ver como madan hidra no lo sé pero este personaje está claro que tiene un futuro un futuro bastante prometedor por lo menos a nivel de secundario no sé si por lo para colocarlo en primera línea como gran villano pero sí como alguien que esté constantemente no en segunda línea lo veo yo lo veo en lo único que es cierto yo no tendría problema la verdad pero esto lo hablábamos también un debate la semana pasada y quizás sería repetir un poquito la fórmula de hidra claro pero sincera a mí sinceramente me da igual o sea te están presentando un personaje nuevo que puede tener relación con hidra a lo mejor tanto que se ha hablado a lo mejor esta podría ser de las órdenes y en el ucm la nieta del cráneo rojo necesidad de que se ha pegado si siempre asociaban si el personaje que siempre asociaban que iba a interpretar erin kelly manos a la clase de carly morgan estaba aquí antes de que se confirmara qué personaje era o captación de personaje era al final es lo que dices tú un poquito digo yo creo que a marvel una de las cosas que hace bastante bien es entre mezclar y adaptar adaptar nunca olvidar que adaptan no copian directamente del cómic algunas cosas las siguen un poco más al pie de la letra pero y creo que en este caso yo personalmente si fuera hidra ya digo no tendría ningún problema lo sencillo ahora mismo sería que fuera el power broker pero no sé tampoco lo hemos comentado pero también a ver cómo está el tema de charon no porque hay que pensar vosotros con charon porque lo echaron ha sido ha sido curioso lo que lo que han hecho ya ve fricoide que te veo muy callado que te veis asustado porque como es un tema que el personaje que tú no lo controlabas que te montas que te montas de quién dices bueno a ver que no repite en capitán américa el primer vengador steve rogers cuando hace una muchacha de la que se enamora y tú dices de la sobrina de eso bien bien vamos bien esa sala y en la serie eso sale en la serie esa a mí me pinta me pinta turbio como dice la sensación de que no puede ser más descarada la escena de ponértela ahí y cómo te la ponen ya a qué te refieres pues jugando con nosotros una vez más yo creo que quieren hacernos creer de que searon algo turbio de que searon es mala que puede ser ayudante de power broker o que puede ser la power broker podrían hacerlo pero me sorprendería muchísimo yo una persona que se ha liado con el capitán américa ha tenido siempre los valores que ha tenido que ha trabajado para todos los estamentos agencias de eeuu la cia sil un personaje que viene directamente de peggy carter unos valores que fundó ya te lo explicó en el capítulo ese donde ella salió que ha vivido unos años allí que vamos que ha tenido que sobrevivir y eso lo ha cambiado eso lo ha hecho evolucionar y nos han vendido la moto en ese capítulo nos han vendido la moto como que es buena entre comillas o que es está ayudando a los buenos pero yo pienso que esa se va a hacer mala seguro o sea eso se va a hacer mala de alguna manera sinceramente que si te quieren dar ese giro y sorprenderte realmente la escena que te han metido hoy porque es demasiado obvia yo no sé si tendrá algún pacto con el gobierno que no lo ha hablado con sam y hasta que no cojan a los sin banderas no puede regresar y que a través de batrok y de los contactos que tienen madrid pues está aprovechando y yo que se ha puesto una baliza en en el maletín ese de armas o les está siguiendo la pista y está informando a estados no lo sé algo pero me parece tan obvio la escena esa porque además es una escena corta y concisa es decir es que te está diciendo miradme soy mala soy mala no sé me parece demasiado obvio además de que me extraña de quemar el cojo un personaje como sharon carter con el pasado y vinculación que tiene y lo hagan trizas de esa manera que puede ser puede ser pero en serio la escena me mata porque es demasiado obvia diego arbel marbel ya sabéis que le encanta quedarse con nosotros un poco algo me suena digo sea un giro mientras sea un giro dramático coherente y también de alguna manera no nos salgan con otro mandarinazo ralph bonner ya saben estaremos no 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 marbel estudios y yo te digo como dice engáñame de una engáñame una vez vergüenza en mí engáñame dos veces vergüenza en ti y lo de que silver tiene mucha tela ya que si tiene que la bueno de sharon carter bueno de momento ese personaje porque ya queda lejos pero lo del mandarín sí es un bendito dale diego sharon carter de momento la ve un personaje bastante gris no dudo mucho que parece que siente cómoda en su actual modo de vida criminal así que bueno quizás no esté buscando la redención no esté buscando volver a su manera de vivir como era antes pero dudo mucho que traición así fríamente a los héroes pero algo algo tiene a ir y tiene que ver ahí pues él lo menciona ahí realmente creo que sólo está sirviendo al power broker sea quien sea para sus intereses pero no creo que les vaya directamente a traicionar y bueno ya 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 referente a la cuestión que se tiene aquí ahora bueno usualmente ya no he leído pues las entradas de falcon y winter sol respecto a las novedades mal de lo que iba si de bueno de lo que iba a ver aquí la verdad no quiero espoilearme mal los detalles dime que exactamente el la trama del virus que se tuvo es que ya no recuerdo bien la trama del virus que se tuvo que reescribir por la cuestión por cuestión de pues la situación actual que vivimos además de de la cuestión que se de la cuestión que se tiene aquí con los flag smashers tiene algo que ver con el siguiente capítulo a ver eso no se ha llegado a confirmar nunca lo que se dijo es que se iba a que se adaptaba en cierta forma al arco de los cómics de la mad bomb en la que pues la gente pierde un poco la la cordura no y se vuelven así en contra unos con otros y demás por resumirlo así muy muy brevemente en plan bruto y bueno pues eso decidieron cambiarlo por el tema de la pandemia no porque era un virus también bueno pues un poco por las analogías que había por ahí pero a mí es que me extraña es decir veo que la serie no va para nada por esa línea y cuando empezó la pandemia ya tenían rodada buena parte de la serie es lo que te iba a decir lo que están haciendo con el suero tiene mucho más sentido claro es que no lo no termino de cuadrarlo salvo que haya algo en el episodio del viernes que viene donde lancen algún tipo que yo que sé algún tipo de ataque y eso pueda cuadrar a que a lo mejor pero es que por lo que se decía también creo que no era trama principal creo que se decía como uno de los arcos porque también era un tiempo yo creo que lo que lo que estás comentando lo han adaptado de la manera en que hay mucha gente conectada como a una red social algo así no que están todos con los con los teléfonos y es como que están todos conectados por en a nivel mundial y la chica lo hemos visto en más capítulos pero en el capítulo de hoy es que dice da la orden en un como en un chat como si fuera whatsapp o telegram o algo así y de repente todos sin conocerse porque da esa sensación de que están conectados sin conocerse pero hacen lo que les ordenan lo que ha pasado los controlan o como ven ese mensaje y se les ha dicho algo muy al estilo kinsman les han convencido es como que les han convencido por el discurso y en este caso pues no les hace falta más que apoyarles digamos pero si que es cierto no se si os pasa a vosotros ver por sacarle un poquito de punta pero como que queda raro el hecho de que la gente así sin más puede que sea eso porque además están comentando aquí el chano el tema de a lo mejor las vacunas que eso se comenta al cuando ataca el camión cuando tenemos todo eso no sé si fue el tercer episodio que a lo mejor pudiese ser algo de por ahí y eso a lo mejor las vacunas realmente ocultaban una manera de controlar mentalmente a las personas podría ser que yo lo asustí a únicamente equipamiento que han dado para la gente para ayudarlos y demás puede ser que a lo mejor hubiese algo de eso no cabía un virus que ellos están colocando por los por los suministros que dan y así los controlan y las escenas el resto de las que las controlan por la aplicación o lo que sea las han dejado porque dicen bueno puede cuadrar no sé se puede llegar a que cuadra por los ideales puede ser vistos a visto a cerrado no sé y a la verdad es que eso lo creo a películas como Kingman la primera película que tenían un chip y pues hacía que actuaras violento pero no sé creo que aquí faltó eso dar a entender eso para que pues la gente empezara la verdad es que realmente la gente ve el mensaje y pues se comienza a atacar yo lo sentí muy raro esa escena o sea como que no me quedó muy claro o sea se acercan en plan zombie o sea porque no me lo diguen se ven bastante zombie la gente en ese momento pero digo yo ¿cómo? y la también no es que me moleste la presencia de patroc ahí pero siento yo que nomás decir llego para matar a falcon muy calzador no me canso de hecho esa escena cuando se filtró antes cuando se filtró esa escena ese plano de los tres en el parque se filtró como imagen del set de eso se grabó como se ha rodado en exteriores se pudo ver y claro lo que había de detalle de la descripción es tenemos a la muchacha en el en el debes decir en el sillón en el sofá en el asiento están los otros dos y ella hace algo silva ella silva porque silva en el episodio y la gente se levanta y empiezan a acercarse y se ponen alrededor de ellos esa era la descripción del set entonces la gente diciendo hostia esta mujer tiene poderes esta mujer controla mentalmente con el silbido esta mujer hace lo otro hace no sé qué esta mujer es un inhumano algo así claro empezaron empezaron a sonar teorías de esas cosas porque claro era la descripción del set esto sí que tendría sentido con el hecho de que a través de alguna medicación vacuna o lo que fuera manipularan y a raíz de todo lo que está pasando se haya modificado y hagan hecho una simpleza como en una app podría ser claro es así de sencillo con lo que he dicho yo que esto es gente que se reúne en foros en internet se reúnen en el parque de tal reuniros y cuando yo silbe tal o sea es que es así de sencillo para quitar el tema del virus pero tiene mucho sentido lo que has dicho Álvaro de que puede ser que en los camiones fueran todas esas vacunas o claro todas esas cosas y el almacén ese que bueno no sé si está relacionado o no bueno es algo que nunca sabremos bueno yo esperaría yo esperaría ahí que lo explicaran de una manera de alguna manera más clara porque si lo dejan así muy vago pues bueno creo que sería puntos menos para el final de temporada serie ojalá se explique porque yo al verlo me saqué donde dije como 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 está haciendo como está haciendo eso solo silbar y luego la gente se activa como si fueran agentes durmientes algo así y luego también pues está en Nueva York sí y sigue sin verse la anterior torre Star torre los vengadores torre ahora de quien quien será y serias yo pensaba que ya habíamos superado ese defecto sí yo pensaba que ya habíamos superado ese defecto de ver la torre de no ver la torre de los vengadores en las series de Marvel cosa que arrastraron tanto ABC como Netflix que acá y pues sigue sin ver si de hecho de hecho creo que es Central Park o algo así donde se ve el área donde es el edificio de la vida real donde está el bueno estaba cerca del edificio donde estaba la torre de los vengadores yo creo yo creo que ese detalle a Marvel eso no se le escapa si no te lo han enseñado por algo seguramente piénsalo no tiene sentido salía en en Doctor Strange por ejemplo cuando veíamos que en esa otra realidad se deformaba sale en Loki cuando está destruida en Nueva York en el trailer que hemos visto no creo que no te lo hayan enseñado inconscientemente si no te lo han enseñado por lo mejor es porque han querido evitar enseñándotela por el hecho de que quizás en un futuro no muy lejano podamos ver pues la torre Baxter rollo Los Cuatro Fantásticos Norman Osborn algo así por decir algo porque hasta ahora no tengo reparos en enseñarla ni aunque fuera de pasada ¿sabes lo que te quiero decir? si no recuerdo mal en Spiderman Far From Home salía como en obras no en Homecoming dice que cuando lo de Happy y todo el rollo que Stark ha vendido la torre y en Far From Home ya está montada creo ya está en plan por lo menos construida pero creo que no está no está habitada creo 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 que sí que salía una escena en Far From Home me suena creo que sí que salía una escena así rápida donde él está balanceándose claro el final el final es cuando ya al fin Spiderman viene a Nueva York y se pone a balancearse entre edificios tenemos la escena al fin de Spiderman entre edificios altos que no lo habíamos tenido con este Spiderman y pasa y se ve que de hecho la gente era en plan super loco porque teníamos la torre y se veía en la escena final en la que él está con Zendaya se veían de fondo un 4F o algo así en un panel de atrás y decía la gente los cuatro fantásticos y ese tipo de cosas pero había esa teoría y creo que es que la torre estaba construida pero no tenía no tenía gente dentro creo y hablaban del benefactor toda la paranoia esta que se montó del benefactor que si normal no es porque si no sé qué se pasa a ti y demás sí sí ahí está lo está comentando en Homecoming terminaron la mudanza y en Lejos de Casa se terminó esa torre con MJ casi matándose vale sí prácticamente prácticamente sí cada uno tiene su visión su manera de ver las cosas pero es que en teoría desde que desde Homecoming concretamente y en todo caso la aparición esa que estés mencionando que yo ahora no recuerdo en Far From Home hemos vuelto a tener noticias de la torre como estaban en el norte en las instalaciones del norte no se sabe nada pero lo que sí que dicen en Homecoming es que la ha vendido correcto sí que lo dice no se sabe claro es obvio que yo creo que se guardarán ahí unas en la manga y ahí te van a colocar alguien importante en el futuro yo creo que sí tendría todo todo el sentido tendría todo el sentido del mundo y bueno Diego se ha ido no hemos hablado creo de un villano es que ya realmente la escena más principal ya nos queda hablar de personajes pero villanocemos habrá que hablar de él ¿no? magnífico magnífico bueno yo es que a mí ha sido lo que más me ha gustado de la serie es que desde que aparece los mejores capítulos tío y ahora cuando se va y yo no por favor y yo quiero que me explique Rubén si sabe a dónde se lo llevan porque lo has comentado como si conocieras a dónde se lo llevan claro sí se lo llevan ¿te acuerdas de Civil War donde encierran algunos héroes en la balsa? de visita Tony Stark que es la que se abre que es la que se abre es la que se abre debajo del océano y se abre vale eso es la balsa esa es la balsa es que la vi hace ya tantos años que no me acuerdo de hecho me ha sorprendido porque yo pensaba que se lo iban a llevar a Wakanda yo también me ha sorprendido que se lo lleven directamente a la balsa porque para eso no lo tienen que coger las wakandianas es decir haber llamado al Interpol o yo que sea quien entiendo que con las wakandianas es más complicado que se pueda escapar pero me ha sorprendido porque yo digo quizás quizás que lo lleven a Wakanda y en Black Panther 2 que también está la pobre película por toda la situación patas arriba a ver si podemos tener algo de Simo pero no se lo llevan a la balsa hoy por ejemplo comentaba comentaba yo con un colega es interesante incluso que se vea la balsa porque ahí también es donde estaba Thunderbolt Ross y quien sabe si entre Simo Thunderbolt Ross y lo que nos puedan ir metiendo o ya tenemos en el UCM digamos Thunderbolt correctísimo correctísimo relación ahí ese grupo antihéroe de Marvel y hacer una serie o algo así algo como lo definiríamos yo creo que mira la definición más correcta para hacer una analogía parecida sería algo así como el escuadrón suicida de Marvel sí más o menos más light más o menos más o menos de todas formas yo a ver estoy en la línea y ya si queréis a Diego leer a los pasos ¿habéis terminado Fricovide? perdona sí a mí me ha encantado me ha parecido lo mejor de la serie y poco más tengo que añadir yo estoy un poquito en esa línea creo que Simo ha sido de las menos a falta de un capítulo de lo mejorcito que hemos tenido en la serie creo que Daniel Brühl el tío con carisma se come la pantalla cada vez que sale totalmente y le han hecho un Simo que me gusta pero que he echado un poquito en falta durante toda la serie ver más villanos Simo sí más que el el apoyo Simo el antihéroe Simo el que sabes que va a traicionar a los héroes pero a la vez les está ayudando he echado un poquito en falta eso entiendo que la adaptación que ha hecho Marvel es completamente diferente a la de los cómics y que hacer un villano como Simo en los cómics que es un nazi que lleva todo el día la máscara puesta que lleva la espada bueno entiendo que es complicado pero de hecho aún falta algo más yo ahora por ejemplo la semana pasada comentaba que hubiera estado bien que Simo por ejemplo exactamente lo que ha pasado hoy te pase la semana que viene pero ahora a raíz de que él esté obsesionado con encontrar a Carly y matarla por todo el tema super soldados pues a lo mejor se hubiera unido al power broker aunque tuvieran intereses diferentes por el tema del suero lo hubiéramos visto un poquito más y lo hubiéramos visto como villano realmente cosa que no hemos hecho porque yo ya dudo sinceramente que lo vayamos a volver a ver la semana que viene me ha gustado me ha encantado como digo se come la pantalla cada vez que sale nos ha regalado momentazos como olvidar ya el mítico meme del baile pero pero sinceramente he echado el falto un poquito más al Simo villano no sé incluso algún que otro guiño lo hemos tenido que llega un momento en que se pone la capucha en el capítulo 3 porque se la pone para salir en la foto pero no hemos visto a ese Simo rollo del cómic de lo más clásico o incluso una escena en el que coge una espada y se pelea con una espada o así totalmente lo único positivo en lo que se refiere a esa parte del personaje dejando a un lado que mola y que la personalidad es muy buena y todo el rollo que sí que se ha profundizado aunque sea brevemente en el pasado y es varón simplemente Simo que es el varón y toda esa riqueza que tiene por su familia y tal o sea que en ese aspecto muy guay mirando un poquito antes de pasarte para Simo un momentillo antes de llegarles de Simo viendo un poquito el chat de preguntas y demás que ha salido Ross que está preguntando Héctor que hace Ross ahí Ross está al frente de lo que es la balsa es decir está como no sé si director es la palabra pero bueno por lo que se ha ido explicando en el UCM él está allí de encargado o sea que tiene su poder y respecto al hilo de que se va a escapar y demás es cierto lo que cometa Kineye de que Simo antes estaba en una prisión normal y no se escapó se supone que la balsa es para gente con superpoderes allí estaban todos porque lo van a soltar no tengas ninguna duda lo van a soltar claro si se libra no es porque él se escape sino porque alguien lo va a eso está clarísimo eso está clarísimo te van preguntando aquí también el tema Pablo de bueno él básicamente casi lo daba como una probabilidad dice probablemente mandarán a la balsa también a John Walker el destino de John Walker está un poquito en el aire a la hora que tenemos de él pero yo también lo veo como futuro Thunderbolt lo veo bastante potente tú fíjate que yo pienso más que Walker va a ir más por la línea de eso lo hablamos ahora remata si quiere Diego Simo y ahora nos vamos con Thunderbolt bueno que te digo bastante bastante intensa la escena en cuando Bucky le apunta a Simo la verdad el desempeño que tuvo este personaje pues que te digo me gusta me gusta el hecho de que sea un antagonista pero a la vez haya fungido como una guía y apoyo para los protagonistas es un buen desempeño que tiene a Simo realmente hace que me reivindique ante mi persona porque yo la verdad había salido un poco un poco decepcionado su partilación en Civil War o sea muchas cosas de las que me faltaron en esa película aquí las veo recompensadas con el tratamiento hacia Simo y pues me alegra y pues más que nada es el perfil de villanos que me gusta villanos elegantes cultos realmente que saben usar más que nada su conocimiento a favor de ellos y pues son astutos realmente si me gustó mucho esta escena que tuvieron con Sam con Bucky en Sokovia que bueno que tal vez recuperaron esa locación para ese capítulo solo me quedó me quedé con ganas de ver si podían explorar o no o harían la toma del cráter que quedó en la ciudad de Sokovia eso también hay faltó que obviamente están ahí debía verse el cráter que quedó por los eventos de Eisho Fultron ahí estuvo bien y bueno quizás Sam tenga un epilogo en el siguiente capítulo si vuelve a salir solo tendrá una escena de epilogo para ver a qué punto va a partir la línea argumental que en el cual pues va a participar ya sea con los Thunderbolts o o en otra rama pero de que se me va a volver estoy seguro que sí sí hombre yo creo que va a regresar ¿no? al futuro del UCM podría ser si aparece a lo mejor el siguiente episodio o sea porque los liberan o porque no llega a la balsa a lo mejor un ataque a la nave ¿no? a dónde está en la que va no lo sé de hecho te vais preguntando Héctor si creéis que Zemos hablar del último capítulo si ya no sale más la escena de la máscara fue puro fanservice muy gratuito para mi gusto yo creo que no va a salir más Zemo yo creo que aquí la redondea salvo a lo mejor en la escena post crédito en la escena post crédito puede salir cualquier cosa ahí pueden abrir el melón a lo que sea pero yo creo que Zemo está completamente cerrado hasta el futuro proyecto en el que lo coloqué que recordemos se habla de serie de Thunderbolts que te vayas a sentir sí es que estando en la prisión esta es un personaje ideal para hacer lo que han hecho en esta serie necesitamos su ayuda vamos a sacarlo de forma temporal para que nos ayude y ya está ¿no? o bueno a lo mejor hacen una película de esta de el escape de la balsa ¿no? se escapa todo tenemos hablando de eso bueno quería comentarles una curiosidad de esta prisión acá en el doblaje porque bueno yo soy de México aquí pues la mayoría de las películas se doblan acá en el país desde el increíble Hulk mencionaban a la superprisión de Marvel solo que no era la balsa en ese tiempo pero si no la bóveda o sea creo que te digo la gente del doblaje el cargado de doblaje creo que era un friki total de los cómics porque mencionó a la bóveda antes de que quisieran pues introducirla dentro del UCM pero bueno ya después de varios años pues resultó ser la balsa y bueno mucha gente aquí en México se sorprendió por ese guiño pero en realidad fue invención del doblaje no sé si alguna vez la hayan visto la hayan visto pues doblada a español de Latinoamérica el increíble Hulk pero lo mencionan en el doblaje de aquí pero si fue bastante bastante gracioso y que ya años después se haya materializado esa cuestión de que de que pues Ross se enviaba al pues a hacer los personajes a pues a la prisión como tal de la balsa se está está diciendo aquí Pablo dice por cierto poco se ha hablado bueno Cruzánime confirma que en la tan fue lo de la balsa y dice Pablo Plaza por cierto poco se habla de las muchas quejas que había porque a los personajes de Nefri les daban el traje en el último capítulo aquí siguen el mismo guión pero no escucho quejas pasa que aquí trajes en el último capítulo nada más que será el de el de Falcon porque Winter Soldier no usa traje no creo yo que le vayan a dar traje la cuestión es que Falcon tiene traje durante todo el episodio y en todo caso la queja sería lo de Zemo no sé es decir que quien le coloca la máscara pero ya no lo volvemos a ver no sé exactamente qué otro personaje a él que le den el traje en el último capítulo bueno con Wanda sí con Wanda sí pero también es cierto que Wanda estaba contra las circunstancias yo ahí lo vi natural la cosa con Netflix yo creo que era más porque eran personajes que se introducían de nuevas y tardaron una barbaridad en darles un atuendo sí bueno ese vamos a llamarlo así ese ese cliché o ese tropo de que el superhéroe tiene de que el héroe o que el personaje tiene que ganarse el traje bueno es algo que las producciones audiovisuales se han dado se han dado la libertad más que nada para concentrarse en el viaje del personaje del personaje a convertirse en superhéroe y bueno qué te digo yo ahí en ese experto ya bueno ya ahí en ese tema soy un experto bueno porque la verdad pues me o sea me vi todo a Smallville desde casi en principio sí bueno empecé desde la quinta empecé desde la quinta temporada pero sé cómo funciona ese ese tropo ese cliché no sé cómo no sé cómo llamarlo en ese momento así que lo tengo bien y bueno Daredevil también lo aplicó y muy bien aunque con ese personaje sí me hubiera gustado verlo con su traje su traje rojo de principio de principio a fin pero bueno son son cosas que pasan pero bueno hay algunos personajes que sí aparecen con el traje la primera y otros que tienen que ganarse como si fuera un ángel a mí a mí lo que me preocupa más es lo que antes no os he contestado cuando lo hemos comentado al principio del debate el tema de que en el maletín ya le den el traje como de Capitán América ¿sabes? porque eso sí es raro yo digo esto me está un poco cogido con pinzas si le dan un traje con unas nuevas alas y tal yo diré me parece perfecto vale me callo la boca pero si no tiene alas yo diré no, alas sí lo va a tener lo que va a ser raro va a ser el juego de colores es decir como sea rollito de colores Capitán América sí va a ser raro alas va a tener es que bueno veremos a ver cómo es el traje ese yo creo yo creo pregúntalo no, no que simplemente decir que creo que también es obvio porque Marvel te lo ha dejado y enfocado a eso a que el próximo capítulo haga su entrada triunfal entiendo que Valle al final asume y entiende que Sam va a aceptar eso que Sam ha aceptado el legado del Capitán y en cierto modo pues le habrán preparado un traje a lo mejor tampoco lo descartemos preparan un traje rollo Capitán rollo Falcon pero que no sea del todo tan los colores como está comentando Álvaro Comiquero al menos para seguir haciendo esa transición sería raro igual que decís que es raro ver a lo mejor hoy grande con el traje también sería raro no ver absolutamente nada tal y como ha transcurrido sobre todo este capítulo de hoy es que el problema están son los juguetillos que se van filtrando que te dan pistillas que te dan pistillas ¿sabes? yo no sé nada tú no sabes nada pero yo soy un poco escéptico yo soy un poco escéptico con las imágenes del merchandising es que bueno como ya mencioné en el debate la semana pasada vaya humo nos vendieron con Hulk saliendo de la Hulk y otras cosillas así sí pero eso tenía su justificación porque eso fue algo buscado y que hicieron adrede es decir ahí se la jugaron a todo el mundo no escúchame en un aspecto en un aspecto sí lo que pasa es que tú sabes también como yo a mí a mí me hubiese gustado estar en esa en esa mesa redonda de idea ¿vale? porque nos la simplifican mucho sí eso estaba pero después lo quitamos habrá que ver cuántas veces estuvo eso si no si sí si no si quién dijo qué porque eso tengo que ser ¿sabes? escúchame escúchame Álvaro eso concretamente salió en una escena eliminada que ya veíamos a esa versión profesor Hull donde Banner y Hull se hacían esa limbiosis y hablaba con Natasha o sea esto realmente sí pero que también pero que también grabaron escenas falsas y montaron escenas falsas para confundir a todo el mundo y en plan de y las montaron y se quedaron tan panchos es decir que muchas veces simplifica que a mí me gustaría saber una cosa es lo que te cuentan y otra cosa después lo que se ve pero algo que sí que teóricamente estaba pero bueno no lo sé sí mira por un lado el traje de Falcon bueno me hubiera bueno si nos vamos al orden de los acontecimientos que ocurren en el episodio Bucky les pide el favor a los guacanianos de que de que técnicamente le creen pero realmente ahí todavía Bucky no estaba vamos a decirlo así todavía no estaba decidido todavía no estaba firme o dispuesto a que Falcon pues fuera el Falcon pues asumiera el manto de Capitán América porque fue antes de que conviviera con él y su familia y más que nada se abrieran el uno al otro así que dudo mucho que sea un traje tan directo más bien está como menciona Rubén de que va a ser un término medio entre Falcon y Capitán América quizás con sus quizás con 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 los colores pero pero pues directamente seguir haciendo Falcon y pues a ver que tal porque bueno si estaría si estaría chulo que viéramos el traje de Capitán América de Falcon como el de la imagen que le pasé a Álvaro en Instagram que pues es con el que debuta Falcon en los cómics pero como que todavía siento yo que es muy rápido de hecho él al menos se siente muy rápida la transición puede que me equivoque la siguiente semana pero para pues tener el traje ya hecho y adaptado para pues que Falcon lo porte a mí por cierto me gustó mucho la escena inicial de este capítulo me ha parecido de lo mejor de la serie no sé si vosotros opináis cuando llegan ahí a ese encuentro contra John Walker ahí ese diálogo o sea mucha tensión diciendo suéltalo suelta el escudo y el otro a por esto habéis venido y la pelea brutal me ha encantado Falcon está sensacional tío las coreografías yo estaba pensando coño 20 veces mejor que el buitre o sea está aquí como reparte madre mía si está casi a la par es que eso es lo que a mí no me ha gustado tío que porque el soldado de invierno a Falcon ah está nerfeado el soldado de invierno está nerfeado total tío es que se puede pelearse con el otro y un poco más yo estaba en ese momento yo lo estaba viendo y digo tú verás tú verás que este al final se carga al Capitán América y el otro y el otro tira por los suelos tú verás que se lo carga Falcon tú verás que se lo carga estaba asustado en ese momento lo hubiera asustado tío es que tiene tensión la escena está muy bien hecha está muy bien hecha esa pelea está muy bien yo a la coreografía y demás pero yo cuando he visto a San ahí siendo tan potente digo tío que le ha pasado el soldado es que no es una máquina es una máquina de avanzar bueno ahí puedo comentar lo siguiente bueno creo que Bucky está más moderado en cuanto a fuerza cuando lo veías en Winter Soldier cuando lo veías en Winter Soldier obviamente golpeaba a matar pero aquí lo hace está de alguna manera controlado y en el caso de San bueno ahí puedo argumentar de que verlo haciendo las piluetas que también hace en su entrenamiento bueno es algo que no se había visto en las películas es algo nuevo que tiene la serie pero siento yo que es porque ha entrenado más que nada para que al utilizar el jetpack y las alas pues se vea pues o sea que ganó más destreza en cuestión de habilidad de movimientos pero pues aprendiéndolo por si solo gracias a pues el entrenamiento que seguramente tuvo con Steve Rogers o también también el solo como utilizando pues su equipo pero sí también en cierto momento pues sí me sacó sacó de proporción el hecho de que pues tuviera más dominancia Sam contra Walker ahí yo es que quiero pensar también que hasta ahora no habíamos visto prácticamente las habilidades de Sam en el único sitio que lo vimos un poquito así rollo cuerpo a cuerpo fue en Ant-Man en esa escena con Scott Lang salía muy bien parado y yo creo que porque la escena también lo requería que no salía muy bien parado pero hasta ahora lo que más habíamos visto de Sam era rollo con la escala rollo eso en Civil War quizás un poquito al principio cuando tiene un par de pasadas y cosas así pero no habíamos visto a Sam en el cuerpo a cuerpo realmente sí es que entonces bueno ahí también me sorprende algo porque el hecho de las piruetas o todo lo que hace eso en el entrenamiento o para evitar a Walker aún cargándose con todo el jetpack bueno asumo yo que dentro de la lógica de la serie o del UCM el jetpack pues es de alguna manera ligero para no pesar en la batalla también lo suficientemente fuerte como para resistir pues una carga que vieron que él lo estaba cargando con los ganchos y eso esos ganchos recuerdo yo que estaban desde Civil War o sabían que iban a utilizarlo como tipo la pistola que tiene Batman de gancho para agarrar a las personas pero sí me sorprende el hecho de que le hayan dado este plus de habilidades a Sam más que nada haciéndolo más ágil pero pues de todas maneras manteniendo lo humano yo como sí yo creo que también como digo era algo que no habíamos visto dentro de hecho me ha gustado porque en la escena cuando está entrenando con el escudo además de que hemos visto los fallos y hemos visto que en ocasiones le costaba retener el escudo o cosas así hemos visto realmente que no tiene esa facilidad como a lo mejor la tenía Steve o la tiene Baki a la hora de coger el escudo y ya está a él le cuesta porque al final estamos hablando de que él no tiene ciertos poderes pero sí que es cierto que en esta serie se ha mejorado o se ha hecho más hincapié en esas habilidades cuerpo a cuerpo que tiene Sam y no habíamos visto también da mucho juego y eso mola mucho que lo hemos visto tanto en el anterior capítulo como en este es que le da mucho dinamismo y mucho juego a la hora de hacer combates cuerpo a cuerpo el hecho de la mochila jetpack y las alas sí ahora si deja de tener alas habrá que ver también cómo se desenvuelve desde luego apunta maneras bueno ya hemos visto las bolteretas sí las bolteretas ¿os disteis cuenta de que era un actor doble? sí hay un momento que se ve que es otro actor y justo cambian la escena y sale el actor y dice tío o sea es que os tenéis que ponernos esa tela que es brutal se nota igual la pelea con Walker o cuando está entrenando en su parte cuando está entrenando hay un momento que da volteretas y entonces justo cambian de escena y le hacen un enfoque de cerca y se levanta el actor este el Anthony y este se levanta así y dice tío tiene otra complexión o sea se nota que no es el mismo pero bueno es de risa cosas típicas de estas suele pasar suele pasar por ir casi rematando ya con dos horas de prácticamente prácticamente un poquito menos sin comentar rápidamente tema de Power Broker que no me salía ¿por dónde creéis que van a ir los tiros? yo pensaba bueno Power Broker como sabéis es un personaje que existe en los cómics ¿vale? yo pensaba que iban a revelar su identidad aquí de hecho yo pensaba que el personaje sorpresa iba a ser Power Broker la lógica nos dice que Valentina podría ser este Power Broker pero realmente no lo han confirmado todavía de hecho con Valentina también aluden que eso me queda un poco rayado a que Usagen la llamó que yo eso no sé en qué momento ha pasado entiendo que eso ha sido algo fuera de la serie pero el otro también le mira como una cara como diciendo a mí hasta yo pensé dije parece que le está contando algo que él no tiene para hablar de lo que le está diciendo me daba ahí un poquito esa sensación pero yo creo que ella es Power Broker vosotros creéis que va a estar por otra línea ¿qué veis? ¿qué veis? ¿qué pensáis de Power Broker? porque claro yo pensaba que iba a aparecer aquí por cerrar un poco porque tampoco lo veo con muchísima más trascendencia es decir por cierto por hacer un pequeño inciso en lo que estás comentando antes de entrar de lleno si no recuerdo mal creo que no sé si fue un productor de la serie fue un productor tú lo sabrás mejor algo que va a salir con toda la información comentaron que en el quinto capítulo iba a hacer la aparición un personaje este decían que sería curioso cruzarlo con Thor referirían a esta claro macho lo entiendo yo mucho pero lo pero lo lo hacía no tanto por el tema de que claro que eso se malinterpretó pero si tú veías bien el vídeo realmente iba en la línea de que es un personaje el tío lo dijo bien lo que pasa el tío que es un poco raro dice es un personaje muy realista muy terrenal muy terrenal apuntando claramente a que no tenía poderes no tenía ningún tipo de poder y dice y por consecuencia me gustaría verlo junto a alguien que se salga de este esquema que sea alguien como si fuese de otra galaxia no es de otra galaxia pero dice alguien fuera de esta línea como por ejemplo Thor que es todo lo opuesto en plan de la dinámica entre ellos creo que podría ser interesante y yo creo que iba por ahí te dice Thor pues a lo mejor te dice cualquier otro personaje te dice Odín te dice cualquier otro personaje de esa línea es que aún así no encuentro sentido a eso que dijo no porque le preguntaban por las dinámicas entre personajes porque como le decían ostras está surgiendo muy buena química entre Anthony Mackie y y Sebastián Stank ostras esto está funcionando muy bien pues sí y de hecho me hubiese gustado cruzar a esta tía con Thor porque creo que hubiese salido una dinámica interesante de cosas que no tienen nada que ver y a lo mejor hubiese salido algo de ahí entiendo yo que va por ahí como escritor el que se dedica a escribir no va tanto en esa línea un poco como la interacción que tiene en Bucky con Roque con un apache cohete sí por ejemplo de que son gente de mundos muy diferentes pero casualmente se llevan bien o encuentran algo para apoyarse se entiende ahí pero la verdad que te digo ese tipo de entrevistas me abruman mucho la experiencia de ver la serie así que directamente las he omitido si es que no es nada que me llame la atención directamente ahí y Diego esas live que después del daño que han hecho con WandaVision van a ir live bueno creo que esta costumbre ya la he llevado desde antes de que estrenara WandaVision que bueno que bueno Diego se controlaba mucho en los debates de WandaVision no dejaba que que le infundasen él iba tranquilito y no quería no se le le daba al AI por lo mismo y la verdad es que nunca mencionaba el visto no pues no me acuerdo si le llegaste a decir pero yo creo que no él siempre fue muy vamos a decir muy poco credo yo solo les decía yo solo les decía Rubén que estuvieran preparados para cualquier mandarinazo pues tío pues tío la clavaste la clavaste pero bien si solo que la verdad no soy tan no soy tan preciso porque mi candidato a ser el mandarin el mandarinazo de esa serie era Agatha Harness y no tanto ese pseudo Quicksilver que nos pusieron pero que triste fue bueno estabas estabas comentando Álvaro lo del tema de Paul Broker sí bueno realmente eso sí que pensáis que va a ser con poco lo que digo tú ya que estás yo soy rápido venga yo soy rápido sinceramente siendo lo de Sharon lo de la Fontela esta que aún no me quedo con el nombre Valentina Valentina teniendo en cuenta de que también está la posibilidad de que sea alguien que aún no haya salido yo no tengo ni idea sinceramente no sé por dónde van a tirar con esto porque el tema de la Valentina esta también me puede cuadrar hemos hablado como posiblemente a lo mejor Hydra como posiblemente una organización criminal como incluso mano derecha de la propia el propio Power Broker o sea no tengo ni idea tío no tengo ni idea y lo que más me llama la atención es que estamos a un capítulo y aún no hemos visto ni se ha dicho este es el Power Broker ya yo pensaba que en este capítulo ya lo tendríamos yo también pero que que poderes exactamente tiene ese ese personaje este hombre no a ver si tiene después si tiene después se tiene depende 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 de la versión depende de la versión exacto que ha habido hay mínimo dos mínimo dos y este hombre es el que se dedicó precisamente a a traficar vamos a decir hacía experimentos donde inyectaba el suelo de supersoldado y fue de hecho el creador vamos a decir así de Lewis Agen en el sentido de que fue el que le inyecta tanto a John Walker como a Estrella de Combate a Alemar el suelo del supersoldado básicamente tenía montado un chiringuito donde la gente la gente le contrataba para que le inyectase el suelo del supersoldado y combatiese de hecho está pensado en peleas de supersoldado de personas así mejoradas una pelea así rollo clandestina con timbas y cosas de ese estilo así con apuestas pues él se encargaba de de suministrar el suelo o sea me estás diciendo que la Sharon Carter esta entonces es el el powerbreaker yo no te he dicho eso yo te he dicho la historia de los comis lo que hace yo lo que Sharon Carter no me he mencionado siquiera tal y como me lo estás contando encaja perfectamente con lo que nos han enseñado de que ella puede estar controlando a los a los terroristas de estos de esta serie vale de que ella les haya suministrado los sueros a toda esta peña y que claro porque la ves ahí en la oficina que maneja todo el rollo pues no sé a nivel informático y tal y que pueda ser un poco eso podría ser es que Álvaro te veo que tienes información no 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 tengo nada no tengo nada escúchame realmente a no ser que detenga en un giro de 360 grados lo del el tema de los supersoldados no es exactamente así porque han contado que le robó Charlie los sueros al doctor Nigel que trabajaba con el power broker luego entonces no se lo hubiera inyectado ella digamos que aquí lo que han hecho un poco así va a adaptar el concepto del suelo supersoldado con el personaje de los cómics sin hacerlo exactamente igual claro el power broker en los cómics es un personaje que de momento no conocemos en el UCM y aquí a lo mejor directamente o bien se lo asignan un personaje que ya conocemos del UCM a una persona random del gobierno de los Estados Unidos de mafia de Madripoor a ver el tema es listo y lo vuelvo a repetir que falta un capítulo y no le hemos visto porque si hoy por ejemplo con la entrada de esta tal Valentina llega y hace alguna mención o alguna indirecta al US Agent a Walker pues aún dices vale ya lo sabemos a ver ahora cómo se desarrolla esto pero es que no hemos tenido tampoco eso y aún encima teniendo en cuenta el personaje que es que lo relacionas con otros personajes del universo Marvel de los cómics la Midra y todo el rollo o sea dices habla mucho del hecho de tiene sentido de Thunderbolt Ross el tema de que siempre ha perseguido el tema del super soldado y todo el rollo yo sinceramente y que aún encima perdón podría tener una pequeña relación con She-Hulk y Red Hulk en la serie que veremos de de Jennifer 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 ¿no? Álvaro The She-Hulk Jennifer Walter sí Jennifer Walter vale pero claro yo no sé vosotros y no me quiero desviar mucho de lo que estábamos hablando pero vosotros veríais a Thunderbolt Ross a estas alturas que ya no es ni militar y es secretario metiéndose en un meollo así sí porque tiene mucho pero en esta serie en esta serie ya para el capítulo final lo dudo a menos que quieren dejar cliffhanger en otra serie por ejemplo por ejemplo está toda su participación en Vida Negra en la película Vida Negra que quizás ya muchos veces los hayan olvidado pero va a aparecer en esa película sabrá Dios sí no sé si va a estar rejuvenecido o no sí sí va a aparecer esa película lo que está bien en el tráiler era eso que le habían hecho un lifting muy malo con Botox sí sí era estaba el jovencido se nota mucho el retoque digital sí porque es que es que te encuentras que esa época va a estar situada en los 90 es decir que le tienen que quitar pues 20 años prácticamente no 20-30 años de sí más o menos sí más o menos 20-30 años de de edad o sea que algo le tienen que hacer ni tanto ni tanto ni mucho Álvaro porque bueno esa película Vida Negra va a estar situada va a tener varios momentos cronológicos uno de ellos pues sí es en la infancia de Natasha Romanoff en 80-90 quizás y otro en medio de Civil War Infinity War o sea que Thunderbolt Ross puede que aparezca en medio de esos años entre Civil War e Infinity War así que bueno sí creo que un rejuvenecimiento no tan notable pero sí muy bien no tanto de 20 años pero sí de algunos años quizás pero ojalá lo hayan mejorado con la postproducción que yo ya lo acordaba que aparecía rejuvenecido mediante el CGI desde luego si nos ceñimos a los indicios estoy con Fricoide en que toda punta a Sharon que teniendo en cuenta cómo se desarrollaban las cosas en Madrid pura y tal pero vuelvo a lo mismo que os he dicho antes la escena de hoy que lo ve demasiado obvio demasiado demasiado obvia porque si tú buena y tal pero ¿por qué pones hoy una escena de apenas 30 segundos? ya ya tiene un ambiente rarísimo justo antes de acabar la serie cuando te puedes llevar una sorpresa te guste más o menos porque yo he dicho que a mí personalmente me sorprendería que dieran este giro a Sharon Carter pero si lo hacen en el último capítulo me quedo what the fuck pero ahora me siembra en la duda una obviedad eso es lo bueno es un poco el de generar debate yo creo que no porque por eso mismo creo que está puesto para generar debate que me parece demasiado obvio pero desde luego los indicios que si satélites que si comerciando con arte que si tiene recursos que si tiene contactos apunta a ella desde luego las cosas como son pero una puñetera semana tienen que hacer algo con ella o sea con ese personaje algo tienen que hacer en el último capítulo no se va a quedar así como está con Zemo por ejemplo ya no me imagino yo que vuelva a salir pero esta sí esta tiene que salir debería salir debería salir son capaces de reservar trela para una escena post crédito oye pues estaría estaría guay no yo creo que si le darán algo algo tienen que explicar y más que nada porque ella tiene el arco de redención de regresar a los Estados Unidos santa mil listosa promesa no para el tema de la ayuda es decir no creo que sea únicamente una escena post crédito yo creo que tiene que salir un poquito más de chichar que no tenga mucho más pero como parte de la trama porque la escena post crédito siempre suele ser en plan el final y habrá nuevo nuevo gil aunque esté relacionado con la trama pero es un punto y aparte realmente y ya está pero Charon tiene que ser parte de la trama de la serie o sea que ya está es muy rápido Diego en algunas series en algunas series ocurre este este tipo de capítulos que yo le llamo capítulo epilogo donde se cierran las tramas así yo veo mucho que esperemos hacemos teniendo su epilogo para ver a qué destino va a ir va a ir su personaje y su historia a continuación y seguramente el tema de Power Broker de momento no la veo ligada directamente con Valentina ni con Charon pero pues ahí va a estar es que siento yo que Power Broker no tiene todo para ser una protagonista en la segunda temporada cosa que se va a revelar quizás luego de la emisión del episodio quizás ya la hayan aprobado y todo pero se va se va a revelar su renovación luego del final de temporada siendo yo que se puede ser que puede ser una de las apuestas pero si es que Power Broker no va a tener no va a esclararse quién es quizás lo dejen como pie para pues un antagonista futuro si es que se renueva una segunda temporada para la serie antiguo estaba también Jensho que también apunta a una segunda temporada yo si hay segunda temporada seguramente le cambia el nombre yo veo Captain American de Falcon con el segundo Falcon o algo por el estilo no lo sé a ver muy rápido solo diciendo diciendo números ¿cuántas escenas poscréditos creéis que va a tener? una dos ninguna tres Diego empieza contigo solo solo tú dos dos la verdad ¿pero que oíde? una una Rubén digo dos también dos hombre cogemos el tirón del pasado y con WandaVision y demás dos vamos a tener dos cinco no cheque cinco no seamos honestos Álvaro seamos honestos el número común de escenas poscréditos en Marvel es de dos claro ya si son tres o cinco pues eso ya es invencible que tienes WandaVision de la galaxia luego tienes WandaVision de la galaxia volumen dos que tienes cinco vale era lo que estaba mencionando de hecho te sale de las tablas pero obviamente pero obviamente son escenas que en cierta forma las escenas poscréditos de Marvel cuando termina película sirven para dos cosas para avanzar las próximas tramas a futuro o para pues darnos un chiste al final una broma un punchline al final algo que mucha gente se ha quejado durante la última fase que ya la segunda escena poscréditos que siempre es la última pues ya no aportaba mucho o si aportaba era algo algo bastante ambiguo o nada seguro así que pues pues ahí está dudo mucho que la segunda la segunda escena poscréditos tentativamente no estoy viendo el futuro ni estoy haciendo predicciones ni nada pero uno nos muestra a dónde va a ir qué es lo que pasa con Power Broker y para futuro y la segunda es con Zemo estoy seguro que va a ser así tengo una duda que hay un momento en un no sé qué capítulo fue que mencionan tenemos que buscar a alguien con mejor puntería y yo pensaba en Ojo de Halcón no sé si os acordáis de eso yo también pensé rápidamente en eso pero no se refería a Zemo vale 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 porque por eso van ellos a la prisión la verdad la verdad es que está un poco mal tirada sí está muy mal tirada muy mal tirada nunca mejor dicho habiendo dicho habiendo dicho una frase simplemente en plan tenemos que buscar a alguien más audaz o alguien que entienda del tema sí claro te dicen lo de la puntería y es que ya hilamos en todo y con motivo además porque es que Marvel te da pie a eso a que relaciones todo su universo claro pero sí que es verdad que podrían haber dicho otra frase porque yo esa frase la dijeron en el doblaje o en el idioma original en el doblaje es que claro puede ser que nos hagan una especie de avance de alguna otra serie ¿no? la de Loki no la veo vinculada a esta pero la de Ojo de Halcón a lo mejor puede estar vinculada a esto de alguna manera no hacen eso por el simple hecho de que simplemente de que no guardan la reserva posible o sea si las escenas poscréditos de una película o una serie llevan a la trama eso por ejemplo las que estuvimos en Wandavision las van a tener pero si lleva otra por ejemplo o sea si viéramos un teaser hacia otra serie como como si viera un teaser a otra serie eso no se va a tener pero si ya es una trama que involucre directamente a los personajes que estamos viendo aquí o sea los personajes que estamos viendo aquí si es tangible que se tenga eso pero ya cuando es un teaser a otros personajes en donde no pues no hayan tenido nada que ver y nada más un teaser por aquí nunca lo ponen en una producción de Marvel Studios bueno yo creo que también tiene más sentido el hecho de que dentro de las propias series tienen un poco en la temática de lo que hemos visto en la propia serie que por ejemplo independientemente de que Wandavision la veas con el librito la música de Doctor Strange y tal y tenga relación con la serie en este caso perdón con la película es algo que puedes omitir seguramente cuando vayas a ver la película sin embargo por ejemplo en una película de la metan en relación con una serie lo veo más factible que es una manera de venderte la serie para que veas esa serie por poner un ejemplo que me viene a la mente la he pensado ahora mismo hablando de este tema estás en vida negra y más con todo el retraso que has sufrido se hayan podido marcar una escena de Jelena Velova hablando con con este con con Hawkeye con Hawkeye sí con Hawkeye sí pero Jelena Barton Leches que no me salía el nombre Jelena va a aparecer en Ojo de Alpón tengo entendido claro y más ahora hay constancia de esto ¿por qué? porque es una manera muy inteligente de que para quien vaya a ver esa película al cine te esté vendiendo una futura serie para que la veas en Disney Plus sin embargo sí que han sido muy remarcados a la hora de decir que van a hacer las películas de manera que no sea necesario ver las series que las películas no hace falta ya que ya te las vendan si tú eres fanático de los superhéroes si eres fanático de Marvel las pelis las vas a ver de una manera o de otra sin embargo las series es otra historia porque hay una plataforma de streaming pagar mensualmente o lo que sea entonces yo creo que es más factible eso WandaVision por eso digo que creo que era la excepción porque era una cosa de un personaje demasiado tente en los próximos años en el UCM sí pero ahí va la siguiente cuestión todavía tendremos que ver a futuro cómo va a ser digamos la correspondencia entre series y películas en el servicio de streaming que era una de las tantas cosas que le había discutido con Álvaro en los directos que teníamos del noticiario de Blob de Superhéroes el hecho de que pues sí va a ser un reto para Marvel mantener la atención del público para ir para los entramados que hay entre series y películas que sí o sí lo va a hacer por ejemplo habrá mucha gente que no sepa qué pasa o quién sea Mónica Rambeau cuando aparezca en Capitana Marvel por ejemplo Capitana Marvel 2 o por ejemplo o la cuestión cuando veamos nuevamente a Sam o a Bucky en las películas verlos tan cambiados o sea sí seguramente habrá gente que sí sigue el streaming pero otros que no tienen ni idea cómo cómo seguirlo así que pues va a ser el reto para Marvel Studios irlos conectando pero de alguna manera creando que las películas sean lo suficientemente pues entendibles para ver de momento yo creo que lo están haciendo bien o sea porque eso es un tema que se habló cuando empezó a anunciarse esta fase 4 que generó mucha controversia había mucha gente que decía yo no pienso ver la serie ahora me van a obligar a verlas para seguir la línea argumental y en verdad de momento yo creo que lo están haciendo bastante bien porque cuando lo veamos en Doctor Strange a Wanda quien no haya visto la serie dirá mira o sea se ha estado entrenando leyendo el libro ese y ya está o sea no hace falta ver la serie luego cuando aparezca Falcon con su nuevo traje pensarán bueno en Endgame le dieron el escudo pues ¿me entiendes? o sea no es necesario 100% para el público casual así que no ¿sabes? entonces de momento yo creo que que lo están haciendo bien de hecho yo también yo no dudo que lo estén haciendo bien pero aún así habrá ese tipo de rezago por algunas personas y pues habrá mucha confusión en redes sociales pero una cosa que estoy notando es que las series están en boca de todos en Twitter en Facebook o sea que realmente si están teniendo pues un efecto en el público pero habrá que ver cómo se va transicionando porque no sé habrá mejores habrá algunas series mejores que otras dentro de la parrilla que está programando Marvel para Disney Plus pero bueno a ver qué nos dice el futuro de hecho al hilo de lo que estaba diciendo estaba diciendo Freakoy dice Walter si en el game le dan el escudo a Sam y luego aparece como el Capitán América pues sería coherente sin ver la serie es decir son movimientos exacto si aparecieron si fuera Bucky o otro dirían que esto ya ha pasado yo iba a comentar también que luego perfectamente en una película con tres o cuatro frases pueden poner un poquito en situación o mencionar en plan imagínate una conversación de Sam con Bucky recuerda lo que pasó con Walker por ejemplo por decir algo vale ya te están situando aún encima te están generando como espectador a lo mejor el interés de que quieras ver esa serie porque yo creo que eso Marvel lo va a hacer mucho a él le interesa vender sus series también independientemente del público fiel que tiene entonces que lo van a hacer de manera que seguro sea visible sin necesidad de tal eso seguro obviamente seguro cómo venderlo al público pero el efecto es lo que me llama la atención cómo va a ser el efecto que se tendrá con el público a futuro para que pues sigan la correspondencia entre las series y películas porque esto sí es aquí las series irán muy ligadas a las películas y eso es algo bueno es algo que nos vendieron uno por años con el anterior con los anteriores proyectos de Marvel Television todo está conectado ahora qué bueno que esté conectado pero más que nada también espero que las películas pues sí se correspondan a las series obviamente con Kevin Feige sí tenemos garantía de esto pero pues habrá que ver que es cómo cómo va siendo ese resultado mediante avance o por avance el tiempo y los proyectos estrenos bueno pues cuando esto voy a dar por cerrado el debate no porque no ya tenemos flores de hablar sino básicamente por cuestión de tiempo porque hay que hacer más cosas en esta vida muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en el directo muchísimas gracias Diego Fricoide y Rubén por estar aquí muchísimas gracias a todos los que lo estáis viendo en diferido momento momento spam Fricoide ciber Fricoide vale seguidlo en Twitter y también en YouTube que va a volver ya mismo y Rubén que también no aguanta no y Rubén que lo conocéis también la tribu de Wakanda no hay tampoco que presentarlo así que ahí está presentes presentes y y nada más muchísimas gracias y nos seguimos viendo adiós bye bye de Falcon esto también que pasaba con Mandavis nos poníamos ahí a arreglarnos y nos volvíamos locos p a a a a a Gracias por ver el video.